Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan el día de hoy aquí en Mose Restaurant Café y por supuesto a quienes nos acompañan también a través de la transmisión en el sitio de Polea, Política y Legislación Ambiental y el sitio de Mose Café Restaurant Cultura aquí en Querétaro. Y muchísimas gracias a las y los panelistas por estar el día de hoy aquí. Vamos a hacer un conversatorio sobre la economía circular como una propuesta de consumo consciente para la sustentabilidad y bueno, seguro va a estar riquísimo este conversatorio. Muchas gracias a todas y todos. Y justo para empezar voy a platicarles un poquito quiénes son las personas que afortunadamente tenemos aquí sentadas y sentados. La realidad es que es un gusto para mí enorme saludarles y haber logrado que tengamos este panel tan sabroso, tan rico de gente que sabe cosas interesantes. Entonces, bueno, voy a presentar primero a Mauricio Centeno, aquí inmediatamente a mi derecha, que es director técnico de Circulus. No es un equipo de fútbol, pero él es el director técnico de todas formas. Él es maestro en ingeniería con una especialidad en riesgos ante desastres naturales por el cambio climático, con más de 18 años de experiencia. Ha desarrollado proyectos de alto impacto en diversas industrias y ha liderado equipos multidisciplinarios para el despliegue de proyectos en México, Europa del Este, Sureste Asiático, Sudamérica y el Caribe. Asimismo, como consultor senior, lidera el diseño técnico e implementación de instrumentos de política pública para la transición justa hacia la economía circular en ocho países de América Latina. Es también docente y ha participado en el Comité Evaluador de Proyectos de I más D en Economía Circular para el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es coautor del análisis técnico de la Ley General de Economía Circular para México y es miembro de organizaciones como The Aspen Institute y la Cámara Verde de Comercio de los Estados Unidos. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos. Nos acompaña también Priscila Lanís, directora y fundadora de Per Social. Pris, gracias. Priscila es maestra en Administración de Empresas Socioambientales por la Universidad del Medio Ambiente en donde ha trabajado durante los últimos diez años impartiendo clases de modelos de negocio, teoría del cambio, diseño, comunicación y marketing verde, cuenta con más de 20 años de experiencia como diseñadora de diplomados y talleres sobre emprendimiento social, desarrollo e implementación de propuestas de consultoría sobre negocios sostenibles. Ha trabajado en el sector agroalimentario, turístico, educativo, arte y cultura. Actualmente es fundadora y directora de Per Social, una plataforma de diseño de procesos de aprendizaje y coaching educativo a la medida para un posicionamiento de la innovación educativa con beneficios sociales y ambientales. Muchas gracias, Pris. Bernardo Barquet, director de Barquet Arquitectos y Asociados. Gracias, Bernardo. Bernardo es arquitecto por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México donde de manera paralela también realizó cursos de Historia del Arte. Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral y enseñanza en arquitectura, además de tener conocimientos como pintor y escultor autodidacta. Es propietario de Barquet Arquitectos y Asociados. Ha participado en más de 40 exposiciones colectivas e individuales. Ha obtenido múltiples premios y distensiones tanto en arquitectura como pintura y ha participado en talleres de pintura gráfica y cerámica. Gracias por acompañarnos, Bernardo. Teresa Alcántara. Casi te quiero pasar el micrófono, Tere. Estoy acostumbrada más bien a escucharte. Teresa Alcántara es instructora de radio en Hexa Querétaro. Teresa es licenciada en Lenguas y Literatura y maestra en Historia con especialidad en Historia Clásica. Inició su carrera como locutora en Corporación Multimundo Radio. Hace muchísimos años, ¿verdad, Tere? ¿21? Hace 24 años. Es un chorro. Y bueno, ha trabajado como coach de locutores, instructora de radio y maestra a nivel preparatorio de universidad. Fue cofundadora del programa Escuela para Padres, bajo la dirección de la psicóloga Elsa Rodríguez de Nazar. Ha participado en el Festival Gales de Literatura High Festival. Desde hace 15 años forma parte del programa, del famosísimo programa La Papaya, transmitido por Hexa 95.5. Muchas gracias, Tere. Y bueno, pues, nuestro anfitrión el día de hoy, Filip Moser, propietario y CEO de Moser Café Cultura, destacado hotelero y restaurantero de nacionalidad suiza, egresado de la Escuela de Hotelería de Lausanne, ahorita tú lo dices correctamente, perdón. Cuenta con más de 10 años de experiencia como gerenta y líder de proyectos del sector hotelero a nivel internacional. Actualmente se desempeña como propietario y CEO de Moser Café Cultura, un proyecto basado en la mezcla de gastronomía y cultura suiza y mexicana. Muchas gracias. Y bueno, por último, pero no menos importante, mi jefe, por supuesto, Andrés Ávila, director ejecutivo de Polea. Él es doctor en ciencias políticas y sociales y tiene más de 20 años de experiencia trabajando proyectos relacionados con cambio climático, medio ambiente, bosques, energías renovables, transporte y agua. Actualmente es director ejecutivo de Polea, organización dedicada a promover cambios positivos en las agendas política y legislativa a nivel nacional y subnacional en temas ambientales y sociales. Además es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con más de 15 publicaciones en temas relacionados con agua, cambio climático, seguridad nacional y desarrollo sustentable. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, pues me presento, yo soy Marta Vargas, coordinadora legal de Polea, de la cual ya hablé hace un momento, entonces me voy a saltar esa parte. Y bueno, pues ahora sí vamos a entrar a la parte buena, nadie se me ponga nervioso, todo el mundo tranquilo, vamos a conversar y a construir conocimiento a partir de esta conversación con gente interesante. Les invitamos a participar, por supuesto, a quienes están aquí desde redes, a ir pensando qué les van a preguntar, vamos a sacarles información interesante y bueno, pues voy en las primeras rondas y después cederé el micrófono al público. Entonces, vamos a empezar con Mauricio, por favor. Mauricio, nos quisieras platicar por qué es necesario cambiar el modelo económico bajo el cual nos estamos desarrollando hasta ahora y en ese sentido, por qué la economía circular representa una alternativa. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Lo primero, bueno, delicioso este espacio, con gente tan interesante, con una audiencia que seguro nos va a hacer buenas preguntas y en un sitio espectacular, así que muchísimas gracias por esta invitación y por tenernos aquí como muy consentidos en Mocer. Bueno, ¿por qué, antes de hablar de economía circular, por qué es importante hacer un cambio, no un cambio de paradigma, un cambio en el modelo de desarrollo? Y es por tres razones fundamentales. La primera, porque el cambio climático no despera, es decir, estamos ante una crisis climática que no se gestó hoy ni se gestó hace poco tiempo, la hemos venido gestando hace dos o tres décadas y los efectos se empiezan a sentir. Entonces, tampoco tenemos mucho tiempo para cambiar nuestro modelo y para empezar a modificar nuestros sistemas productivos, el cual nos permita generar valor de una manera desacoplada de los impactos sociales y ambientales. Segundo, porque hay una desigualdad social tremenda, no solamente en Latinoamérica o en nuestro país, estamos hablando del mundo, estamos hablando de una brecha de la desigualdad, donde muy poca gente tiene acceso a todo, estamos hablando del 1%, y 90% de las personas no tienen acceso a nada y gran parte de esas personas viven con menos de 6 dólares al día. Entonces, fenómenos como la migración que estamos viendo ahora, que está desbordada, fenómenos como la violencia, los temas de seguridad alimentaria, también están vinculados a esto directamente. Y esto tiene que ver con el modelo de desarrollo que llevamos 50 o 70 años gestando o gestionando desde una economía lineal. Y el tercer punto, pues porque las empresas se están volviendo cada vez menos competitivas. ¿Por qué? Porque hay menos recursos naturales o menos acceso a ellos, se vuelve más volátil el precio y esto obviamente pone en jaque todo su sistema económico. ¿Por qué? Porque cada vez nos estamos peleando desde más industrias por los mismos recursos que son finitos. Cada vez hay menos agua, cada vez hay menos cobre, cada vez hay menos materiales y minerales para hacer un proceso productivo eficiente. Entonces, esas tres, desde mi óptica, son las principales razones por las que queramos o no, tenemos que empezar a pensar en un cambio de modelo de desarrollo, no solamente en un sistema más eficiente o que nos permita gestionar mejor nuestros impactos. Estamos hablando de inclusión social, estamos hablando de regeneración de sistemas naturales y sobre todo de cambios en el comportamiento y en las decisiones de compra de cada uno de nosotros, en el estante del supermercado, en el restaurante, etc. Entonces, esa es la razón principal. Ahora, ¿qué nos ofrece la economía circular? Pues tenemos una economía lineal que se puede resumir muy fácil en cuatro pasos. Extraigo un recurso natural, lo transformo en una pieza, la ensamblo en un producto, lo pongo en un estante, que lo vas a usar por un tiempo muy corto, obsolescencia programada, y lo tiras a la basura. Ese es nuestro sistema actual y eso nos está generando todo lo que ya hablamos. ¿Qué hace la economía circular? Darnos la oportunidad de nunca perder valor de esos elementos, porque en cada paso le fuimos inyectando valor. A esa piedra en bruto la convertimos en un elemento aprovechable, en un componente de mercado, en un producto final, y cada vez se le agregó más valor. Y el día que decidimos ponerla en la basura, pues todo el valor se fue al caño. ¿Cómo hacemos para no perder ese valor añadido? Y la economía circular nos permite estarlo haciendo de diversas maneras, desde un producto de segunda vida hasta un material que se puede triturar y volverlo a introducir a un proceso productivo. Desde ahí es que partimos. Un modelo de desarrollo que sea sustentable en el uso de los recursos, que permita regenerar lo que requerimos para vivir como humanidad y que nos dé económicamente mejores condiciones con una redistribución más acorde a lo que requieren 8 billones de personas en el mundo. Buenísimo. Híjole, muchísimas gracias. Al final hay examen. Bueno, creo que con esto nos damos una buena idea como para entrar en tema sabroso de qué se trata la economía circular. Y entonces, pues un poquito pensando en ello, en lo que nos acaba de comentar Mauricio Pris, me gustaría, si nos puedes compartir, a lo largo de tus estudios y tu vida académica, siempre has demostrado una pasión por la creación, innovación y desarrollo de proyectos sociales. Yo lo puedo decir porque conozco muy bien a Pris, es una gran, gran amiga. Entonces, bueno, a partir de eso, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan las y los emprendedores para incorporar prácticas circulares a sus emprendimientos? Gracias, Marta. No sé si se… Ah, más pegado. Ok. Bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y me gustaría compartir que justo el tema ahora es que los emprendimientos, la mayoría de los emprendedores que están queriendo hacer algo innovador, creen que la parte de innovación tiene que ver con inventar algo que no existe. Y no es así. La innovación tiene que ver con cómo nos replanteamos algo que ya existe, ya sea un producto o un servicio, pero cómo hacemos que eso sea y que sea de beneficio, no nada más para la economía propia de la empresa, sino para la parte social y ambiental. Entonces, el reto en el que se están enfrentando estos emprendedores que realmente quieren hacer algo innovador en ese sentido, es cómo lo hago, cómo voy a saber que esos beneficios sociales y ambientales se están generando con mi emprendimiento. Porque muchas veces creemos que, bueno, una de las mediciones clásicas en la economía, pues es qué tanta utilidad está teniendo una empresa. Y yo hablo de empresa de cualquier tamaño, microempresarios, empresas ya a nivel global, pero efectivamente ahorita la medición es no nada más económica, es también la parte social y ambiental. Y los emprendedores que quieren realmente generar estos beneficios no saben cómo medirlo. Entonces, al no saber medirlo, pues tampoco va a ser fácil decir voy bien o voy mal. Ahora sí que me regreso, cambio la estrategia. Creen que una sola estrategia es la que va a generar beneficios sociales y ambientales y las estrategias tienen que ser compuestas, compuestas de factores comerciales, financieros, de producción. Entonces, ahí la economía circular creo yo que es una herramienta básica desde el diseño del emprendimiento. Desde sentarse, normalmente es un emprendedor o un par, grupos de amigos que quieren hacer algo diferente, que quieren proponer algo que no se ha propuesto antes y no saben cómo hacerlo. Entonces, si se diseña desde el comienzo con esta perspectiva de decir, ok, vamos a innovar en el sentido de que haya un beneficio social y ambiental, que no nada más sea algo súper innovador y súper novedoso para los millennials o todos los que vienen más abajo de los millennials que no sé cómo se llaman, pero que efectivamente están buscando otra cosa. O sea, sí lo que dice Mauricio de la decisión de compra ya es diferente. La compra de un producto o inclusive la contratación de un servicio es como ya rascarle un poquito más de qué hay detrás. Y cuando tú descubres en tu decisión de compra, porque pues todos somos consumidores y nos podemos relacionar con eso, tú descubres que lo que está atrás es un grupo de chavos o un grupo de personas que están queriendo no nada más hacer un negocio padre y hacer un producto o un servicio increíble, sino generar otro tipo de beneficios para alguien más. Yo creo que esa es la clave para lo que se están enfrentando. Yo tengo varios estudiantes en la universidad que dicen ¿y cómo le hago para saber que esto sí va a generar beneficios? Porque una cosa es que uno lo desee y otra cosa es que suceda, porque hay muchas variables. Y la respuesta ahí es diseñarlo desde el principio, tener estrategias compuestas y medirlo. No hay otra forma más que medirlo y si veo que no está siendo lo que yo esperaba mi emprendimiento, pues cambiar las estrategias. Creo que más o menos por ahí. Buenísimo, muchísimas gracias Pris. Sí, muy interesante cómo estas oportunidades que hay y qué pasa con los emprendedores. Y bueno, ahorita le voy a pasar la palabra a Filip. Y me gustaría, Filip, como pensando justo en lo que ha comentado Mauricio, lo que ha comentado Pris. Y ahorita voy para allá, no se me duerman. Filip, me gustaría muchísimo si nos pudieras compartir cuál es el potencial que tiene la industria hotelera y restaurantera para promover determinados valores, específicamente aquellos relacionados con la sustentabilidad o la circularidad entre turistas y comensales. Ya un poquito hemos platicado de lo que sucede aquí en Mózar, de cómo además generan un cambio de comportamiento y han culturizado en algunos temas que tienen que ver más con lo artístico y eso. Pero bueno, como todo esto redondeado, ¿cómo ves la cosa? Pues muchísimas gracias primero para esta parte de ese conversatorio. estar con renombrados personajes hoy. Y pues sí, la idea me salió siempre como suizo de la cultura, de la naturaleza, del respeto de la naturaleza y de una disciplina que se ha transmitido en todos los puntos, desde que nacimos, desde que nos preocupamos por el agua, desde que nos movemos sin andar en un vehículo de combustión o nos andamos moviendo en bicicletas o a pie. Y todo eso, pues en lo largo de mi existencia aquí profesional en el Mózar y aquí en México, pues hemos ya empezado a desarrollar una cierta conciencia sobre la economía circular, específicamente en el aspecto gastronómico. Y pues yo soy hotelero, he trabajado en las grandes cadenas de cinco estrellas y obviamente hablando de desperdicio con los grandes chefs de Guy de Michelin o de Goumiot, obviamente pues ahí estamos hablando de porcentajes de desperdicios gigantes. Y yo como gerente de alimentos y bebidas veíamos como de repente los pescados se cortaban en cuadros y dejábamos el 70% o el 30% del pescado entero y que terminaba en la basura. Entonces aquí en Mózar Café, desde que terminó la pandemia, nos empezamos a tomar conciencia muy fuerte, mi esposa y yo, con todo mi equipo de cocineros y de servicio, pues también ese toma de conciencia del consumo y de evitar el desperdicio. No es un tema fácil, es un tema monetario también que tenemos que considerar porque también hemos visto a lo largo de los procesos de buscar el cero desperdicio, el respeto completo a los productos y a tratar de comunicar esa parte a nuestros clientes, que también para nosotros sea un negocio y que sea un win-win, pues hemos empezado por un proceso muy pequeño. Yo sé que nuestro camino es un camino del combatante aquí, que todavía faltan muchos temas, pero la cosa más importante ha sido realmente de llegar a cero desperdicio. Hemos empezado a trabajar con nuestro entorno local, que tenemos aquí el mercado orgánico que se presenta el sábado, con los productores que vienen con sus productos de la región, de tratar de hacer convenios y de buscar la comunicación, por ejemplo, para dar la composta, hacer como un reciclaje por medio de un perecedor, que ha sido el primer punto. Y luego en el receteo con los chefs, pues hemos tratado de empezar a también ver cómo podemos reutilizar un producto, por ejemplo, que sea el filete de rezo, que sean partes de un animal, que solamente se utiliza precisamente esa parte, tratar de buscar toda una panoplia o una paleta de otras opciones recetarias. Y con eso ya hemos empezado hace ya varios años, desde que terminó la pandemia, y sí nos está resultando de que empezamos el día de hoy a bajarle considerablemente a lo que es la basura orgánica. Además, con el apoyo de la composta, que tenemos dos veces a la semana por un circuito local, hemos podido bajarle al tema de los perecedores. Claro que sí siguen otros temas muy importantes, que es, por ejemplo, todo lo que es el plástico, todo lo que es los vidrios, todo lo que es el servicio de bebidas que ofrecemos aquí en el café, hemos tenido varios festivales aquí en este lugar, el San Patricio, el Festival Suizo, el Festival Alemán, y siempre tengo yo la gran preocupación del desperdicio gigante en los biodegradables. Aunque suena súper padre el biodegradable, no me gusta la idea de que por un consumo de, decimos, dos o tres minutos por una bebida, va a terminar el vaso en la basura. Entonces, estamos tratando de buscar proyectos que se están llevando a cabo en Suiza, en varios festivales, creo que también en Europa, que se utiliza el sistema del canjear por un utensilio como un vaso o un plato sólido, que no sea desechable, pero que se hace el canjeo a través de un depósito y con ese depósito, pues se regresa, ese reciclaje redondo, regresa el vaso al servicio de bebidas. Y eso lo hemos empezado a trabajar con los vidrios en los festivales. Nos falta todavía entrar en la totalidad de los platos y vasos, pero sí estamos haciendo ese tema de que no desperdiciamos totalmente en esos grandes eventos. Y eso sigue todavía un tema muy actual por buscar todos los temas de reciclaje. Estamos tratando de buscar empresas que difícilmente se vuelven a encontrar, porque al final ellos vienen a reciclar el plástico, a reciclar el vidrio, a reciclar varios temas aquí con nosotros. Tristemente no han podido manejar esa conciencia del reciclaje dentro del Moster Café por económicamente no han encontrado el famoso win-win, que sea una fórmula económica atractiva que se pueden reciclar las cosas aquí en el café. Y estamos todavía buscando nuevas empresas que están con ese proyecto de sustentabilidad. Pero esos son los primeros puntos que estamos empezando a trabajar. Pues está buenísimo, Philip. Muchísimas gracias por compartirnos. Y es muy interesante. Hay mucha gente joven que está conectada, que nos está escuchando, que eventualmente lo verá. Lo comentamos con algunos colegas docentes. Y como esta parte es… Pues, Philip está buscando quién le trae soluciones, ¿no, Philip? O sea, está en búsqueda de soluciones para las problemáticas que se tienen en los restaurantes, en los hoteles. Y bueno, pues esto siempre abre oportunidades. No cierra puertas y no abre muchas puertas. Entonces, bueno, después de Philip, Tere, tú que has estado involucrada en la enseñanza durante varios años y cuentas con amplia experiencia como locutora de radio, teniendo la oportunidad de transmitir mensajes a miles de personas diariamente y desde hace muchísimo tiempo, Tere, ¿consideras que la difusión que se ha dado respecto de la crisis ambiental y la climática ha sido la adecuada? Y, es decir, que se han mandado el mensaje correcto para que las personas en la medida de sus posibilidades actúen en consecuencias, es decir, esto es urgente, tenemos que hacer algo ya. ¿Se ha comunicado con CDB o crees que nos falta ahí o tú cómo ves? Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Y yo creo que al final el mensaje por parte de los especialistas ha sido muy importante. Ahorita platicaba Mau acerca de este cambio climático que se ha visto con mucha más crudeza en los últimos años, pero al final nuestra especie ha atravesado cambios climáticos desde hace dos millones de años. Es decir, antes de nosotros buscábamos la manera de tener un lugar seguro para poder sobrevivir a través de ser una cultura nómada, posteriormente vamos a ser semisedentarios, después sedentarios, pero al final creo que este cambio climático no lo hemos considerado en serio. Los medios de comunicación arrojamos el mensaje, pero como sociedad tampoco captamos el mensaje, porque al final no estamos haciendo algo para hacer un verdadero cambio. Los medios de comunicación al final cumplimos para bien o para mal con el objetivo de difundir al consumidor los productos que están a la venta, pero no podemos ver o no queremos ver la importancia de poder crear una economía circular, algo que al final pueda perdurar y pueda dar mejores ganancias tanto a una industria como al consumidor. Siento que el mensaje no llega como debe llegar porque también nosotros nos hemos hecho una generación de consumismo, o sea, somos unos consumidores al 100%, se te rompe el celular y en tres meses ya llegó uno nuevo o ya a la semana ya lo cambiaste, el automóvil ahora es desechable, o sea, tan solo anteriormente la parte con la que estaba construida un automóvil, los materiales duraban mucho más. Hoy en día, sabes que pues muchas de las autopartes son trabajadas a través de las fibras que se construyen, que se desarrollan, que se trabajan, que se venden, pero que no tienen la misma durabilidad. Entonces, creo que los medios de comunicación tenemos una responsabilidad muy importante en cómo se debe manejar el trabajo del cambio climático. No lo estamos haciendo, no, porque esa es una realidad y no es que estén mal consumir, sino que no sabemos qué consumimos, cómo consumimos y en qué momento lo debemos consumir. Entonces, para poder saber todo esto es necesario conocer nuestra historia, porque yo lo veo desde un enfoque también histórico. Si tú no sabes qué es ni cómo vivías anteriormente, no puedes saber cómo vas a vivir en un futuro, porque entonces lo que te llega a la primera es lo primero que consumes, ni siquiera es lo que necesitas, es lo que te hacemos creer que necesitas y eso también pone en riesgo pues uno hasta la salud del consumidor, la salud emocional, la salud económica, la salud mental y obvio la salud del planeta. Entonces, yo creo lo que decía Filip es muy cierto, no tenemos la cultura de reciclar, solo lo reciclamos porque está de moda, pero no porque realmente estemos convencidos de que eso es sano para nosotros. Cuando tú estás convencido de lo que es sano para ti, incluso en tu cuestión económica, entonces realmente empiezas a cambiar, pero si no estás convencido, pues de nada te sirven que te pongan papeleras solares, de nada sirve que tengas un auto casi eléctrico ya al 100%, porque para allá va la tirada hacia el 2025, ¿no? Entonces, si tú no estás convencido de hacer ese cambio, pues difícilmente lo podemos lograr, ¿no? Sí, claro, muchísimas gracias, Tere, y ahí lo fundamental de hacer una buena comunicación, ¿no? Y me gustaría, o sea, como lo que comentaste que es súper relevante, este tema que tocaste en algún punto de la salud mental, de verdad la salud mental está muy vinculada con el tema ambiental y es algo que vemos en crecimiento, ¿no? Bueno, por un lado hay más atención, hay menos de sigma, pero también vemos cómo hay mucho más enfermedades relacionadas con la mente en los últimos tiempos y creo que tiene que ver mucho no sólo con el polvo, la basura o la contaminación atmosférica, también la visual, también la de ruido, también, o sea, hay una serie de cosas, ¿no? que tienen sus impactos y que pues hay que prestar atención a todo, ¿no? Muchísimas gracias, Tere. Y bueno, pues ahora Bernardo, vas. Bernardo, a lo largo de tu carrera como arquitecto, pintor y escultor, has incorporado el uso de materiales de reuso para dar paso a nuevas creaciones, es una cosa, una locura las bellezas que puedes hacer a partir de algo que era, que podría haber sido basura para el 99.9% de la gente. Me gustaría, por favor, que nos comentaras de dónde viene este interés por revalorizar los residuos de tus obras para optimizar su vida útil, para llevarla más allá y en qué punto de tu carrera decidiste crear arte a partir de darle una segunda oportunidad a los materiales que bajo el paradigma actual serían residuos, serían basura, entonces, ¿de dónde viene eso y por qué? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme a esta charla. Y gracias, sabes que te admiro mucho, Marta, y gracias a todos ustedes. Creo que, después de escuchar las presentaciones de todos mis compañeros, pues me declaro neófito en el tema de la economía circular. Sin embargo, cuando la primera vez que escuché este tema, dije, no, pues esto es de economistas o de financieros, pero luego leí por ahí un artículo que hablaba de la economía circular en las ciudades y en la arquitectura. dije, ah, caray, esto sí me interesa. Entonces, no quiere decir que sea yo un experto, ni lo soy, ni pretendo, pero inconscientemente me parece que por el sentido común, dando clases y ejerciendo mi profesión, he aplicado estas teorías a la práctica. En la arquitectura y tal vez en mi arte, no sé si en algún momento fui pepenador, pero me encanta, si voy caminando y me encuentro una corcholata oxidada o una lámina que dejaron por ahí los albañiles en una obra, la recojo y hago algo con ella. O sea, seguramente voy a sacarle gran provecho y finalmente la educación que tiene uno en la escuela, pues buscas el orden o el desorden y con eso conseguir el arte. ¿Por qué digo que inconscientemente aplico estas teorías a la práctica? Porque desde que di clases hace más de 30 años, siempre he procurado y me he preocupado en que las ciudades, con este término que no me gusta mucho de las ciudades verdes, sí buscar más paisaje, que sean más humanas y el granito de arena que tenemos los arquitectos al hacer arquitectura, eso es lo que forman las ciudades. Entonces, ¿a qué voy? Nosotros en la oficina buscamos mucho el equilibrio y el balance entre la arquitectura y el medio ambiente, respetando todos los términos, vamos a decir, de un terreno o de un contexto urbano. Es importante respetar desde la piedra que hay en el terreno, bueno, algunas, hasta los árboles, sin duda alguna, la topografía, la orientación y de ahí empieza a generarse ese respeto. El incrustar una arquitectura en donde lo más importante es resolver espacios para la gente, o sea, una arquitectura humana, también lo es el buscar áreas verdes, áreas de paisaje, creo que tenemos que ser más paisajistas y menos arquitectos, menos tabiques y más verde, más plantas, a eso me refiero que las ciudades verdes tienen que tener el concepto de paisaje, de espacios públicos, espacios para las personas, no para los autos, es terrible que las ciudades cada vez se deshumanizan y se vuelven más ciudades para autos, eso es terrible. También en donde incrustamos estas teorías a la práctica, en especificar en nuestra arquitectura materiales que estén en un contexto o en un entorno inmediato, sería absurdo especificar en una de nuestras obras una cantera de Oaxaca o un tabique de Puebla, esto genera contaminación, genera muchísimas otras cosas y hay que ser como nuevamente tener ese sentido común y buscar el equilibrio. Me parece que en esos términos nosotros buscamos el reciclar materiales, tanto en el arte como en la arquitectura, hemos utilizado la madera de la cimbra que se usa para colar o los polines para apuntalar como grandes portones o algunos lambrines en las obras que se ven fabulosas, se limpian, se les echa aceite quemado y se reutiliza absolutamente todo lo que se usa en la obra en proceso y así mismo especificar concretos que son aligerados por PET, por plásticos, el acero se recicla de infinidad de formas, el plástico ni se diga en pisos, en paneles y así les puedo decir la madera tiene también un uso de reciclaje muy importante, entonces hay que volvernos más en ese sentido. Si yo me pusiera a leer más de economía circular, probablemente extendería esto a otras dimensiones, pero me quedo con eso porque soy bastante ignorante en el tema y bueno, te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti, Bernardo, ya te mandaremos nuevas lecturas. Muy importante esto que comentas de la intuición porque a veces pensamos que la economía circular es una cosa como de ciencia oscura, a veces se piensa eso y en realidad tiene mucho que ver con la intuición, desde cuando hay negocios de reparación de calzado, de reparación de ropa, estos negocios que venden a granel, detergentes, etcétera, entonces, pues esto venimos haciéndolo desde que yo tengo memoria y tengo algo de memoria y bueno, esto que comentas es un tema intuitivo y en tu caso evidentemente intuitivo más creativo y entonces se hacen cosas interesantes, yo creo que hay que apostar a la creatividad. Y bueno, pues seguimos contigo Andrés. Sabemos que POLEA es una organización con amplia experiencia, eso yo lo sé súper, muy bien, entre otras, en el desarrollo de política pública en materia de medio ambiente y cambio climático. Me gustaría que nos comentaras un poquito Andrés, cómo fue tu acercamiento y el de la organización que diriges al tema de la economía circular. pues por ti, ¿no? No, pues te digo, la verdad es que agradecer la invitación a este espacio y ahora que los escucho digo que interesante al final estamos normalmente gente que nos dedicamos al medio ambiente hablando entre nosotros, pero este espacio para compartir con personas que están en otros sectores, en otros ámbitos, pues siempre retroalimenta de manera muy importante y pues economía circular, igual que la mayoría de aquí, no soy experto, pero he ido aprendiendo y en el caso de la organización en la que trabajamos, Marta y yo, Polea, pues fue un asunto un tanto coyuntural. Nosotros, el ámbito que desarrollamos más es tal vez el de la política y la legislación, que no deja de ser una de estas muchas piezas que hay que tener en orden para que las cosas funcionen y que eventualmente el restaurantero, hotelero, tiene que implementar el arquitecto, la comunicación, los negocios, y pues fue también por solicitud en este caso de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México y que nosotros pudimos empezar este proceso de temas que, como bien ya se ha dicho aquí, no son muy fáciles de entender, mucha gente desconoce y que la Ciudad de México pues en ese momento buscaba pues resolver uno de los muchos desafíos que implica pues la producción no sustentable, la economía lineal, ¿no? Teníamos también la ventaja de contar con personas, con actores, actoras que tenían voluntad para ello, incluso del poder legislativo y a partir de eso pues pudimos llevar acá un proceso en el que participaron muchas personas, no es un proceso que se buscaba fuera nomás escuchar a un sector porque pues así no se llogan a importantes resultados y creo que particularmente en este proceso hubo mucha participación del sector privado, ¿no? Y aquel sector privado mucho más progresista en el sentido de contribuir, de querer hacer el cambio, de querer bueno, de la conciencia un tanto ambiental pero también de negocio, ¿no? De que si esto sigue en este patrón de comportamiento y producción, pues ¿cuál negocio? No va a haber negocio, no va a haber insumos, no va a haber materias primas y también había un sector que pues muy reacio al cambio, ¿no? Que podemos decir un poco irónicamente el dark side of the force, ¿no? Como que estos que se niegan al cambio, que quieren mantener su nicho cuando la cantidad de externalidades negativas que han generado históricamente pues ya dan para que se hagan responsables, ¿no? Para que internalizan esos costos y afortunadamente pues es una especie de no puedes tomar decisiones solo de escuchando una parte de la historia y logramos escuchar muchos vertientes, muchas opiniones, incluso también como decía el poder legislativo, es un proceso, estoy hablando del proceso que nos llevó a adoptar la ley de economía circular de la Ciudad de México que empezó con una legislatura, nos tocó luego seguirla con otra legislatura, empezamos con unos actores, luego nos llevamos con otros actores, pero de manera muy interesante y digo, afortunadamente no perdió interés, ¿no? Como que de repente siempre se mantuvo ahí algunos actores que no dejaron que se muriera esta iniciativa y a pesar de que como organización de la sociedad civil nosotros hicimos una propuesta que simplemente es una propuesta, siguió el debate, siguió la discusión y hoy en día se cuenta con una ley de economía circular de la Ciudad de México que aunque tiene muchas áreas de oportunidad y es algo que se escuchaba y que es muy distinta además de la propuesta que nosotros pudimos hacer, el hecho de que se tenga ya este precedente es bien importante, ¿no? y eso sí lo dice uno con los años ya que cargamos en cuanto a otros instrumentos parecidos que se aprueban y que muchos en el ámbito más radical están como no satisfechas o satisfechos porque no dice que sancionaremos con tanto al que está irrumpiendo el medio ambiente afectándolo, sino que son muy light, ¿no? Así que bueno, vamos a ir poco a poco gradualmente, vamos a empezar con los sectores que es más costoeficientes para que no se enojen y al final es como quedan las leyes pero también la experiencia nos ha mostrado que estos instrumentos se van esculpiendo, ¿no? valga la expresión, ¿no? en la parte del poco a poco de vamos aprendiendo y tener el precedente y más desde un órgano, desde un marco normativo bien importante porque este se queda, ¿no? tenemos mucha política, muchas estratégicas, muchos planes de acción, muchas hojas de ruta que tienen vigencia o cambian gobiernos y desaparecen, y aquí tenemos esta posibilidad de un marco jurídico que independientemente de los cambios en las administraciones se queda. Entonces, ese fue el acercamiento con economía circular y eventualmente ir conociendo cómo esta noción, este concepto que tampoco es tan distinto a lo que uno ya ha escuchado antes, ¿no? y que tiene que ver con mitigación de gases de efecto invernadero, hablamos ayer con Mauricio adaptación pero en el sentido también de los negocios, entonces, pues aquí estamos hablando de economía circular. Buenísimo, Andrés. Bueno, me encanta ese proceso, medio lo conozco, entonces me gusta, me gusta muchísimo y me parece que es muy relevante y de hecho como un poco este cierra de la primera ronda porque habla de la política pública y la construcción de la legislación participativa, con todos los sectores y entonces tenemos aquí como sociedad, artistas, hotelero, hace de todo economía circular y comunicación, educación que también es un tema que todo el tiempo sale en las mesas de trabajo, cómo se comunica, cómo se educa, cómo se comunica, cómo se educa, es como el hilo negro, un poquito, Tere, ahorita vamos a ir para allá, pero bueno, muchas gracias por el cierre de la primera ronda, Andrés. Y bueno, pues vamos a una segunda ronda, van a ser tres rondas de preguntas y en la segunda ronda, Mauricio, me gustaría, considerando que todos los actores juegan un rol relevante para transitar hacia la economía circular y ya lo comentamos, me gustaría tu opinión respecto de cuál es el papel del ciudadano, de la ciudadanía en general de quienes consumimos, cuál es nuestro papel. Te robo el micro. Bueno, cuál es el rol, creo que primero es importante entender los demás roles, entonces tenemos un gobierno que tiene que ser un regulador, un promotor, un facilitador de instrumentos, sea un gobierno local, un gobierno nacional, etcétera. Tenemos un sector productivo con emprendedores, con innovadores, etcétera, que nos dan soluciones todos los días para nuestras necesidades básicas y no tan básicas, entonces ellos son los que implementan en realidad las tecnologías y los procesos. Tenemos actores fundamentales como es la academia, como es la sociedad civil, como es organizaciones que algunas son más técnicas que otras, pero que están como buscando el que siempre se logren objetivos del bien común, de que vayamos avanzando como sociedad hacia donde deberíamos en términos sociales, ambientales y económicos. Y entonces cuando posicionamos al ciudadano, es decir, el de a pie, cualquiera de nosotros en su casa, con su contexto y sus posibilidades, ¿qué rol tiene? Y es un rol súper importante porque hoy estamos tomando decisiones, me refiero como al país, a través de leyes, es decir, lo que la regulación me obliga o no o me permite, lo que el financiamiento me da o no me da, pero se nos está olvidando que el poder del ciudadano a través de la decisión de compra es tremendo. Si el ciudadano, si el consumidor dice ya no más con esto, tenemos que cambiar nuestra forma de darle ese producto o darle ese servicio, porque si no, nos empezamos a quedar fuera del mercado y eso es lo que está empezando a pasar. Algunos instrumentos que pueden empujar un poco más a que esta decisión cambie, pero al final del día la decisión de compra tiene que estar en la conciencia del ciudadano, por eso es fundamental, ahí le voy a tirar una pelota a los medios de comunicación, porque pues es un tema al que tenemos que hablar todos los días, a todas horas y voy a hacer una analogía que no tiene que ver con esto, pero es muy clara. Hace 10 años ninguna sección de deportes, de ningún canal, de ningún medio nos hablaba del fútbol de mujeres, hoy es un tema base y es un tema que tiene sus minutos claros ahí, porque no tenemos en todos los noticieros, en todas las publicaciones relevantes de las que inciden en nuestra vida como ciudadanos, un punto donde se hable de por qué la calidad del aire, por qué el consumidor, por qué la sustentabilidad de los recursos, por qué los negocios tienen que cambiar, etcétera. Mientras no hagamos esto, un tema de mesas, donde estamos almorzando y estemos hablando de esto y donde no sea un asunto de la agenda pública también, porque es muy triste ver entre debates, declaraciones, opiniones de política, donde se habla de todo menos de esto. Entonces, el día que empecemos a ver que todo el mundo está hablando desde las diferentes tribunas, desde las diferentes trincheras y que el ciudadano es el que lo provoca, el que le dice oye, yo necesito saber qué está pasando acá, yo necesito que cambies tu proceso de producción, yo quiero consumir otros productos, así como pasa seguramente aquí en el restaurante, porque la gente viene porque encuentra algo que no encuentra en otro lugar, por la trazabilidad, por la responsabilidad social, por los temas ambientales asociados. Entonces, en la medida que logremos comunicar y que le podamos dar esa información de valor a ese ciudadano que somos todos nosotros, lo vamos a empoderar a que diga esto no más o esto es lo que yo quiero, porque hay una pequeña, bueno, no pequeña, hay una gran brecha en el acceso hoy, o sea, lo sustentable, lo orgánico, lo ambientalmente responsable es mucho más caro, entonces lo quiero pero no me alcanza, o estoy consciente pero llego al estante del supermercado y no hay una opción que realmente cumpla con lo que estoy pensando, entonces me toca agarrar como la menos mala, un poco como en la política, como que agarramos al menos, exacto, entonces creo que tenemos que ser una ciudadanía mucho más proactiva en la toma de decisiones, mucho más exigente y no conformarnos con lo que nos pongan en el estante pero también asumir nuestra responsabilidad en que nos toca separar la basura o nos toca asumir un rol dentro del circuito económico al devolver algo que la industria puede volver a revalorizar, etcétera. Y ahí un punto que se me quedó hace ratito que difiero con Bernardo, ¿sabes bastante de esto? O sea, no es que no sepas y creo que ese es uno de los puntos más importantes, que la economía circular deje de ser un asunto de los expertos a que sea un asunto de cualquier persona de a pie que esté hablando de esto y que todos los días esté tomando decisiones intuitivas como lo mencionaste. Buenísimo, muchas gracias, mil gracias Mau. Bueno, Pris, te vamos a pasar la palabra ahora a ti. Me gustaría mucho que nos platicaras, bueno, además de la fundación y dirección de PES social que ya hablamos un poquito en la ronda previa de ello, has tenido grandes aportaciones al mundo artístico desde la creación de la colectiva cerámica alta temperatura CAT desde 2015 y entonces me gustaría que nos contaras qué es lo que te lleva a impulsar CAT y cómo incorporas la vertiente de sustentabilidad, circularidad en el proyecto de colectividad como de esta producción a partir de la gente de origen de ciertos lugares y esto porque tienes como varios proyectos que están como asociados a CAT y creo que esos vínculos y ese sistema, ese ecosistema es interesante. Nos puedes platicar. Sí, bueno, en la ronda anterior les platicaba de este reto de los emprendedores que queremos hacer algo diferente, ¿no? Entonces, pues soy emprendedora igual y también la he sufrido porque justo encontrar ese modelo que funcionara económicamente pero para mí lo más importante es que yo, bueno, estudié hace muchos años cerámica y me apasionaba el trabajo con el barro y todo el mundo me decía que era artista pero no es cierto, nunca me creí esta cuestión de ser artista. Para mí el barro era como una forma de expresión y de hacer mis loqueras y ya está, pero cuando me empiezo a meter en que vivimos varios años en Valle de Bravo y me meto con todo el tema de la alfarería mexicana, viví en Oaxaca, viví en varios lugares y siempre la cerámica ha sido algo que me jala, ¿no? Es, soy la típica que compra siempre algo de cerámica porque admiro el oficio y como ustedes saben, pues no en todos los países sigue este oficio maravilloso de la alfarería, en nuestro país existe y existe de una forma que a mi manera de pensar muy injusta. Entonces, el día de mañana cuando alguien regate el costo de un mezcalero o una taza, les pido que no lo hagan porque es muchísimo trabajo, es un trabajo artesanal, ¿sí? se hace pieza por pieza, no es una fábrica, entonces cuando yo me doy cuenta que aunque yo lo supiera y yo lo valorara, la mayoría de las personas no y por lo tanto el alfarero o la alfarera piensa que su oficio no vale, que lo que hace es porque se lo enseñó su familia, el abuelo, el padre, la madre y a final de cuentas creen que ese oficio no es importante. Entonces, ahí fue cuando comenzó todo, ¿no? En realidad, yo llegué a Valle de Bravo haciendo mis loqueras de cerámica, no tenía horno y bueno, una cerámica que no se quema es muy frágil y evidentemente va a pasar a la prehistoria, entonces empecé a relacionarme con la familia Jiménez y ellos son unos alfareros increíbles que al ver yo que ese oficio que yo tanto valoro, ellos no lo valoraban, pues me dio como mucha, pues no sé, si fue como rabia, tristeza o qué y empecé a trabajar con ellos y en un tema de colaboración. Honestamente, les voy a decir que he ido como muchos emprendedores aprendiendo en el camino porque creemos, tenemos esta idea muy ingenua de que la gente busca nuestra ayuda y no, no, no es así, mira, por allá me dicen es correcto, ¿verdad? Entonces, acuérdense que no podemos brindar ayuda a quien no la pide y muchas veces no la piden. Entonces, ¿qué pasó? que fue un proceso de colaboración, de cooperación, de estar teniendo muchas pláticas con esa familia Jiménez para que el modelo de negocio fuera uno, que fuera una situación en que ambos ganáramos y no hablo solamente de lo económico, que eso es lo más fácil, sino de todo lo demás, ¿no? De las capacidades de entender que efectivamente yo tenía un conocimiento que ellos no tenían y ellos tenían otro que yo no tenía. entonces, Cat Cerámics, que Cat tiene que ver con cerámica de alta temperatura y empezó el proyecto así, generando una marca de forma colaborativa con los alfareros de Valle de Bravo hace ocho años y lo que sí les puedo decir es que me da mucho gusto ver que cuando yo inicié con ellos pues era el papá y los dos hijos que tenían múltiples trabajos porque evidentemente no podían sostener a sus familias con el ingreso de la cerámica y hoy por hoy es una empresa familiar, son diez familias, por fin integraron a las mujeres, yes, que ellas no podían integrarse porque no sabían cómo, ¿no? La cerámica no es algo sencillo, tienen que cargar piezas, bultos, mezclar, estar en el horno, es un trabajo arduo que muchas mujeres no podían hacerlo, las integraron en la cadena de valor como administradoras, empaquetadoras, ellas son las que pintan, en fin, y ahorita, bueno, es un proyecto que a mí me da gusto solamente de ver que esta familia está integrada, es un negocio familiar que todos tienen su sueldo cada semana y no es porque yo se los pague, sino porque ellos lo generan y la marca empuja eso. Entonces, al moverme a la Ciudad de México me di cuenta que podía hacerlo también ahí, ustedes imaginarán en la Ciudad de México cómo encuentras alfareros y alfareras, pues buscando y relacionándote con el medio y entonces ahora acá pues ya somos cuatro grupos de alfareros y alfareras, no son mis empleados, es un modelo de colaboración donde las leyes son muy claras de quién hace qué y el valor que tiene cada uno de nosotros y sobre todo para mí es bien padre poder ver que la gente disfruta su trabajo, que creo que eso es algo que no todo el mundo tiene esa ventaja y ellos lo hacen. Entonces, bueno, eso es Cat Ceramics y los invito a que me sigan porque voy muy lento en mis redes sociales. Gracias. Eso se cobra parte, una ronda terminando, una ronda terminando publicidad de Cat. Buenísimo, bueno, pues muy interesante, muchísimas gracias, Pris. Filip, vamos a continuar contigo y pues un poco como en esta dinámica de empresarias, empresarios. Que por cierto, yo creo que una de las cosas que me encanta de este panel es que justo el criterio número uno es que tengo la fortuna de tener personas aquí sentadas que aman lo que hacen, ¿no? Entonces, y eso pues genera, es una energía súper padre y desde ese lugar puedes compartir como visualizar muy bien y compartir cuáles son las oportunidades que existen y entonces puedes ampliarlo y puedes tener creatividad porque te gusta lo que haces, ¿no? Entonces, pues creemos que también eso es una gran área de oportunidad en este maravilloso panel que me encanta. Bueno, ahora sí, Filip, perdóname el rollo, disculpa, disculpa. Bueno, a ver, me gustaría mucho que nos contaras a lo largo de los años cómo ha funcionado en Mocer Café Culture la mezcla de cultura, gastronomía, arte y protección del medio ambiente y qué impactos positivos has podido percibir. O sea, me encantaría que nos contaras un poquito de esta experiencia que alguna vez tú y yo platicamos donde decías, pues es que llegamos y el jazz como que no sé, como que sí, como que no y justo me lo contaste un día que esto estaba que no cabía un alfiler más, me tenías ahí parado en el pasillo, creo. Entonces, tienes como mucho trabajo en esto, en cómo tu negocio es un punto de cambio, ¿no? Cómo hay un cambio de comportamiento a partir de lo que propones, ¿no? Entonces, cuéntanos, por favor. Pues sí, me llama mucho la atención de lo que estoy aprendiendo el día de hoy, de todos esos panelistas tan interesantes, me llama mucho la atención de Andrés sobre el cuadro jurídico, que yo veo que hay avances en México, wow, eso está algo muy interesante, todavía falta algo en Querétaro, pero creo que vamos en un camino, ojalá, y también lo que Mauricio comentaba también del poder adquisitivo de nuestra clientela, porque ahí nuestros consumidores veo que tenemos que estar siempre abiertos e innovadores, y yo tengo esa cultura, o mi origen de esa cultura es tratar de buscarle la organización dentro del tema de ahorita, que es muy, muy actual, de la organización de la basura, del reciclaje, y es cierto que durante los años que llevamos aquí en Mocer, tengo un equipo de estudiantes, tengo un equipo joven, entonces, a través de lo que yo he aprendido en Suiza, cómo manejamos la basura, cómo organizamos, cómo reciclamos, hasta que a mí me regañaban en Suiza porque me equivocaba de tirar la basura en el contenedor equivocado, y eso sí es muy grave, entonces, te pasa una vez, pero no dos veces, y todo eso a lo largo mi gente ha aprendido a funcionar un poco en ese ritmo, yo sé que es un camino difícil, es otra vez un trabajo de consentizar y de crear como una parte pequeña de lo que me quedaría de enseñarles a ellos, de esa educación, de ver cómo terminan esos productos, a dónde los podemos reciclar, dónde podemos captar, por ejemplo, el agua, si duele, lluvias, entonces, mi función de innovar en el Mocer es permanente, no dejamos un minuto sin actuar en algo, y ahorita sí logramos en esos varios años que estamos ahorita muy atentos a ese tema de la economía, de que sí nuestro equipo empieza a funcionar ya con razonamientos, por ejemplo, tenemos una vía ciclable, tengo la mayoría de mis empleados vienen en bicicleta, entonces, estamos otra vez viendo que hay otra manera de transportarse de A a B y de venir al trabajo y sobre eso, pues estamos ya trabajando más adelante y como somos un equipo de, pues sí, estamos en un proyecto gastrocultural, que es algo que a mí siempre me llama la atención, porque el alimento es una cosa, pero la cultura de música, de teatro, de todo lo que sucede en esta fábrica, pues estamos atrayendo un cierto público y sobre eso estamos atentos también de cómo reacciona el público en nuestros proyectos, entonces, si estamos ahorita en la tendencia de una comida más equilibrada, entonces estamos trabajando con nuestros chefs o nuestros cocineros, cuando estamos viendo cómo podemos trabajar con el local, porque eso es algo también que me preocupa mucho, por ejemplo, yo como suizo podría importar el queso raclette desde Suiza, pero no, hemos encontrado en Puebla, en Atlixco, una productora que se llama Hipoderac, que se llama queso nolasco, que son quesos tipo francés y suizos, realizado por anteriores franceses y suizos que han enseñado a trabajar la leche de vaca y de producir un queso, según mi opinión, es de alta calidad, entonces evitamos la importación en grandes cantidades con precios exorbitantes, entonces eso ya se ha instalado desde hace mucho tiempo aquí en Moser Café y quiero seguir innovando y buscando temas del equilibrio de la comida, entonces estamos viendo también ahorita la tendencia vegana, la tendencia vegetariana, entonces sobre eso es un reto para nuestra gente porque hay un alto grado de resistencia, queremos regresar a lo lineal, a lo que siempre ha sido y tenemos que empezar a funcionar diferente y sobre eso pues es nuestro, mi esposa que me está oyendo tratando de funcionar de manera diferente y eso sí estamos todavía con pases que nos faltan y lo que más todavía me hace como que me hace falta es la interacción con las autoridades, las interacciones para que tengamos facilidades de avanzar en proyectos, por ejemplo el reciclado, el reciclaje, seguimos estamos atascados o estamos bloqueados porque no hay proveedores que nos pueden ayudar cómo reciclamos aceite, cómo reciclamos varias cosas y todavía entramos en el círculo económico, entonces sí ahí tenemos que reinventarnos pero me da hoy en día cuando escucho a todos ustedes esa gran confianza que estamos en un buen camino y que creo que podemos seguir funcionando y que también la conciencia y el optimismo de nuestra gente están siguiendo un poco los pases de mejorar y de entrar en esa comida circular. Buenísimo, muchísimas gracias Filipe, gracias por compartirnos como todo esto como lo están pensando y en algún momento cuando hablabas del queso decías pues ya encontramos un lugar donde lo hacen como ustedes lo necesitan de la calidad que necesitan, del sabor que necesitan pero también hablabas y entonces ya no tenemos que hacer estas grandes importaciones que además son muy costosas y muchas veces cuando pensamos en temas de sustentabilidad estamos pensando que es algo que nos va a costar más que va a ser más caro no necesariamente es así de hecho transitar hacia una economía circular tendría que hacer justamente que hubiera una reducción porque hay una mayor inteligencia aplicada al uso de los recursos entonces tendría que estarnos saliendo como mejor económicamente también entonces bueno muchísimas gracias Filipe y bueno pues vas Fernando me gustaría que nos platicaras alguna vez platicábamos tú y yo y me comentabas de una escuela que es un sistema pedagógico que me encanta entonces me contabas un poquito como habías hecho como toda una investigación del contexto y cómo estaba el predio y los árboles que había y cómo ajustaste el proyecto a la vegetación que existía y además enriqueciste eso o sea cuéntanos como llevas a cabo este proceso a mí me encantaría que si tenemos estudiantes de arquitectura de ingeniería o diseño como que aprendieran esta parte muchas veces es como no bueno es que nosotros no hacemos así entonces tenemos que quitar del predio todos los árboles que hay o sea primero lo limpio no dejo ni una piedra ni un arbusto ni un nada porque primero limpio todo y entonces ya sobre sobre un este lienzo blanco trabajo y la naturaleza no es así o sea eso no es tan orgánico lo orgánico y bonito me parece que es justo este rescate que tú decías pues vemos cómo respetamos lo más posible lo que existe que además es lo que es congruente con el entorno ya no hablo más platícanos por favor de eso muchas gracias por la pregunta fíjate que tuvimos este encargo y cuando tuve la primera entrevista con mi cliente me dice oye pues quiero ampliar una escuela que tenemos en Celaya que es con el sistema de educación Waldorf hace un momento platicaba con Priscila del encanto que significa la investigación cuando me dijeron Waldorf pues me hablaron como en ruso dije cuál es el sistema educativo Waldorf entonces empieza la investigación en este tema la neurociencia y te vas adentrando pero lo que sigue es una visita al predio obviamente empaparte un poquito con los niños me decía vente el sábado le dije no, no, no quiero ir cuando los niños entran a clase quiero estar de chismoso a ver cómo se sientan cómo participan cómo interactúan cómo está la maestra en función de los alumnos entonces eso para mí me empapó y me sensibilizó a hacer este proyecto este proyecto fue muy interesante desgraciadamente no se ha llevado a cabo ahorita por temas económicos nos pegó el famoso confinamiento a muchos sobre todo a mis clientes entonces se detuvo un poquito el proyecto pero se va a realizar la segunda etapa de empaparme y sensibilizarme tanto con el sistema educativo como con el sitio fue el que me enseñaran en dónde querían ellos hacer el proyecto y una de mis observaciones fue me parece que ese no es el lugar correcto el lugar correcto es este ¿por qué? dije mira te voy a hacer todo un análisis te voy a hacer una propuesta y que va a estar bien fundamentada hice la propuesta y les encantó el utilizar ese sitio pero era un sitio complejo con aproximadamente 11 árboles ya de gran madurez y el reto fue respetar absolutamente todos los árboles y respetar el terreno al 100% entonces la propuesta fue hacer unos módulos ligados por una estructura totalmente separada del terreno suelta porque había también en el programa de necesidades el que se pudiera recuperar estas aulas porque el terreno era rentado entonces había que hacer todo un proyecto desarmable y bueno son retos que para nosotros son maravillosos porque hay problemas que se nos presentan en la oficina que son sencillos de atacar pero este tenía una complejidad muy interesante entonces hicimos un proyecto en donde los niños interactúan con la naturaleza se separan las aulas no es invasivo estas aulas y se recuperaron espacios que ya se tenían para los servicios y para algunas otras necesidades de esta ampliación así fue este proyecto la verdad es que nos nutrió muchísimo porque fue una investigación muy interesante y bueno pues estamos en espera que se pueda realizar buenísimo muchísimas gracias y bueno Tere voy a volver contigo me gustaría que nos platicaras cuáles son los principales retos que identificas desde tu área de trabajo para fomentar el consumo responsable aun cuando la intensidad mediática insta a la ciudadanía a seguir patrones de consumo y sostenible y lo comentabas un poco hace un momento que hablaste decías bueno pues nosotros anunciamos y luego anuncias productos anuncias servicios y por supuesto que no hay un filtro no hay una de decir bueno a ver déjame ver qué es lo que o sea cuál es el impacto ambiental de esto que anuncio o no qué oportunidades ves alrededor de eso o sea es decir cómo podrían ustedes medios de comunicación de todas formas cómo dar un mensaje como de mayor conciencia del tema de la crisis climática o las oportunidades que hay pues a pesar como de todo esto otro que es como el fondo que tienen en su publicidad y así y yo creo que va un poquito de la mano con lo que decía Mau o sea al final nosotros como medios de comunicación sí debemos crear estrategias para emitir un buen mensaje pero también quien recibe el mensaje debe estar consciente que estamos hablando de lo mismo y creo que eso se traduce a una educación primaria es decir si desde casa nos enseñaran justamente a ser responsables con lo que consumimos y lo que yo te decía hace rato cuando lo consumimos y que consumimos también tendríamos un menor desperdicio de alimentos un menor desperdicio de objetos le daríamos valor a los consumos locales valoraríamos el trabajo de una arquitectura sustentable entonces yo creo que al final como sociedad sí estamos muy retrasados porque en casa no lo hacemos y cuando empezamos a hacer esta separación de basura de la que nos dice Filip pues empiezas en casa separar lo orgánico lo inorgánico y resulta que cuando llegas a dejar la basura fuera de casa incluso por colores pues a veces nos falla la situación de la organización del gobierno porque también juega mucho yo he visto en casa cerca de la casa de ustedes el trabajo que hacen los vecinos para separar el vidrio el plástico el cartón los desechos de alimentos etcétera y llega el camión recolector y así como lo separaste lo vuelve a subir todo al camión entonces el trabajo que tú estás haciendo de informar o en tu casa de separar pues se viene abajo entonces la responsabilidad no solamente es de los medios o no solamente es de casa o no solamente es del gobierno se tiene que trabajar de manera ordenada y todo siguiendo la misma filosofía de vida para poder tener una economía sana y un consumo sano porque decíamos no está mal consumir sino pues el café de Filip Tronaría si no vinieran clientes nada más que tenemos que saber cómo consumir y lo platicaba hace rato con Mau si tú te vas a comprar una chamarra que yo estoy anunciando de 400 pesos a una de 5 mil y dices ay la de 5 mil le duele el codo sí, pero a lo mejor está elaborada de cierta manera lleva ciertos procesos de producción que te va a ayudar a tener una mayor vida a que te estés comprando cada año o cada ocho meses una chamarra de 500 pesos de 500 pesos que a la larga estás contaminando estás vaciando tus bolsillos y terminas dejando la chamarra porque hoy en día ya se deshace a la primera apuesta entonces es muy importante que todos podamos crear y estar en la misma onda o en la misma frecuencia para poder crear una conciencia yo te puedo vender publicidad y tengo que armar una publicidad de manera consciente pero también tengo que brindar espacios como decíamos hace rato para que la gente que desea promover el uso de la bicicleta que desea promover el consumo responsable no tenga que pagar por ese espacio sino que sea parte de una educación que pueda ofrecer una cámara de la industria de la radio y la televisión por ejemplo pero yo como entonces audiencia estar abierto a poder escuchar el mensaje y a trabajar en el mensaje que estoy recibiendo porque si no hay gente nos pasa empiezas a hablar de un tema y si a la gente no le interesa en la radio le cambia entonces qué importante es también como consumidor de radio o de medio estar abierto a conocer lo que alguien más te está diciendo yo ahorita pues de ellos aprendo cosas que están diciendo y me las llevo a casa y si quiero ponerlas en práctica lo voy a hacer pero entonces hay que darle seguimiento también en casa sí por supuesto no pues muchísimas gracias Tere que te diré que no sé yo cada vez que prendo la papaya me atrapa o sea no hay forma de que me aburra no hay manera no hay manera tú puedes decir lo que sea tú no te preocupes da todos los mensajes ambientales que quieras y la gente se va a quedar ahí atorada no te preocupes José y David echarán la mano ahí este como un chiste pero no creo que le cambien no te preocupes bueno Andrés nuevamente te toca el cierre y bueno me gustaría que nos platicaras cómo es que logras transmitir un mensaje adecuado que permita generar apoyo a la implementación de políticas en la materia de legislación política y legislación en la materia y qué elementos se deberían incorporar a esa comunicación como con toda la experiencia que tienes ya trabajando con tomadores de decisiones pues cómo empujas cómo comunicas cuál es el arte danos tu secreto ¿de veras? pues primero hay que acceder al tomador de decisiones que ya eso ya es todo un reto porque por qué te va a recibir por qué te va a hacer caso por qué quién eres tú uno es un un mortal cualquiera pero vas aprendiendo y pues vas como subiéndole el interés a algunos temas muchas veces porque tienes la posibilidad de trabajar algún tema en específico y eso pues creo que ya es importante entonces digamos que en el sector legislativo no es fácil encontrar especialistas de estos temas aún aquellos que están en comisiones vinculadas con estos temas normalmente las de medio ambiente o cambio climático porque por ejemplo desarrollo económico si bien es muy importante es mucho desconocimiento de esta vertiente ¿no? la ambiental pero ya que lo logras pues finalmente hay que hacer que el tema se vuelva políticamente relevante ¿no? ¿y qué es eso? pues que el tomador de decisiones en este caso creo que muy exclusivo el legislador legisladora porque el burócrata es otro es otra jungla por decir así hacerle ver que si que si atiende esta temática le va a ser bueno políticamente va a tener más atención de sus votantes ¿no? digo idealmente debería atenderlo pues porque es importante y y si hay algunos casos muy aislados de que lo consideran prioritario pero por decir un ejemplo ¿para quién estos temas se vuelven importantes? un legislador de Tabasco legisladora ¿no? en donde cada año hay inundaciones en donde ya tenemos una comunidad del triunfo que ya hay fotos de hace tres años y fotos de hoy y la misma casa ya está bajo el agua o sea el cambio climático y el aumento del nivel de mar es una realidad ¿no? ese tomador de decisiones cuyos votantes pues tienen necesidades esas necesidades atienden el tema de cambio climático tristemente no es porque sean ambientalistas sino porque es una necesidad es una urgencia ¿no? y creo que también lo platicamos ayer Mauricio y yo es que la política ambiental normalmente es reactiva ¿no? ya que es no sé ni cómo va el dicho ahogado el niño y tapado el pozo algo así ¿no? ¿por qué no nos adelantamos? ¿no? y creo que esto precisamente de la economía circular nos brinda nos brinda esa posibilidad de que bueno no necesitamos parar la maquinaria simplemente que la maquinaria funcione hacia otro hacia otro sentido ¿no? hacia el sentido de que pues esto no es eterno no es infinito los recursos pues son escasos tenemos solo un planeta y pues también si copiamos los modelos de desarrollo y de consumo de otros lados pues no nos dan este planeta tenemos también muchas cosas que resolver y la economía circular creo que también las atiende que es la erradicación de la pobreza ¿no? porque si tienes pobreza pues todas las grandes iniciativas ambientales que puedas tener no van a ser prioridad ¿no? entonces también cómo poner estas soluciones que al mismo tiempo que proteges la naturaleza erradicas la pobreza digo si una persona tiene que escoger entre dónde vivir o la capa de ozono pues creo que prefiere escoger dónde vivir ¿no? pues creo que esas son grandes preguntas que hacer y en la toma de decisiones pues es creo tener el espacio los minutos suficientes para poder transmitir estas ideas al tomado de decisiones si estás hablando con alguien que ya está en el sector ambiental pues normalmente más bien te peleas ¿no? tal vez por las diferentes posturas o converges pero con los que no conocen se vuelve mucho más desafiante porque al mismo tiempo de convencer es desarrollar capacidades y esto quiere decir enseñar ¿no? y tampoco le puedes enseñar con términos muy complejos que luego pues también los académicos somos muy pues nos gusta presumir y para brotas y conceptotes y demás ¿no? es totalmente al revés entre más sencillo lo puedas transmitir mejor das el mensaje pues porque pues es gente que así como tiene un tema este día al día siguiente tiene estos cinco temas ¿por qué te va a hacer caso? ¿por qué te va a hacer caso? ¿no? entonces creo que eso es lo que nosotros hemos ido aprendiendo primero lograr estos espacios con tomadores y tomadoras de decisiones y ya logrados pues tener la posibilidad de este pues presentarles una idea ¿no? y una idea poniéndonos en sus zapatos porque pues dentro de nuestros zapatos todo tiene sentido pero ponte en el lado de ellos ¿cómo piensan o cómo crees que piensan ellos y ellas para que a partir de eso pues les puedas decir lo que crees les va a interesar ¿no? digo ya sé que suena un poco rebuscado pero al final es muy elemental muy lógico ¿no? y es creo como nos ha funcionado y eso eventualmente si lo potencias en más de uno dos, tres tomadores de decisión pues puedes hacer un cambio importante buenísimo muchísimas gracias Andrés creo que esto de hablar de la política pública que es como el tema cómo resuelves las problemáticas públicas generales como un cierre interesante de cada ronda y bueno vamos a ir a la última ronda yo tenía algunas preguntas preparadas pero me gustaría más como darles un pequeño espacio para que cada quien nos compartiera si aprendió algo de lo que alguna otra persona del panel dijo si alguna reflexión le cayó el 20 si cree que hay un mensaje valioso que quiera transmitir estamos transmitiendo también por Facebook en las redes sociales de Polea y de Mocer y sería interesante también que el público que nos escucha ya que hay muchísima juventud y aquí también hay gente escuchando y juventud atendiendo pues a lo mejor un mensaje de híjole quiero que esta idea clave se la quede en la cabeza o qué idea escuché de alguien más que me llamó la atención así brevemente para que pasemos a un par de preguntas que tenemos nos dé al público primero vas Mauricio te lo robo gracias pues bueno a mí me gustaría como contar dos historias una de terror y una más feliz porque creo que el poder de la comunicación es el que nos puede llevar a resolver esto y otros desafíos que tenemos todos los días entonces pues la de terror es que voy a hablar de números muy grandes pero esto lo podemos llevar a cualquier escala no es sólo para poder ver el tamaño del espejo y es que por ejemplo cuánto mide la economía del mundo 100 trillones de dólares un poquito más cierto cuánto necesitamos para invertir en innovación en investigación en tecnología y resolver el tema de cambio climático al menos como en esta primera etapa de urgencia 2% del GDP o del producto interno bruto cierto es decir dos trillones si lo vemos contra los 100 vemos que es muy poquito si lo vemos desde nuestra cuenta bancaria lo vemos imposible entonces realmente lo que necesitamos no es tanto en términos de recursos cuánto utilizamos en los primeros nueve meses para resolver la emergencia del COVID es decir para medio sobrevivir todos como humanidad cuando teníamos una economía parada estamos hablando que invertimos 14% del producto interno bruto es decir siete veces más de lo que necesitamos para resolver el cambio climático conclusión cuando tenemos un problema enfrente que nos rebasa si somos capaces de resolverlo si somos capaces de ponernos de acuerdo cuando tenemos un problema que parece que no está pues tenemos una gran capacidad para hacernos huellos en todos los niveles en qué estamos gastándonos el dinero hoy pues el punto 5 del PIB nos lo gastamos en financiar combustibles fósiles y estoy hablando a nivel mundial no estoy hablando de ningún país en particular el problema es que esa inversión o cada dólar que se gasta en eso nos produce 13 veces más de impactos socioambientales en términos de costos es decir asciende a prácticamente 7% del PIB entonces esa es una radiografía de la economía pero también es una radiografía de nuestras decisiones personales ¿no? cuánto generamos cuánto desperdiciamos cuánto ponemos en quema de un recurso que no nos sirve para nada a nosotros no nos agrega valor en nuestra vida pero sí está generando un gran problema al medio ambiente la comida que llega todos los días a nuestra mesa en un restaurante o en nuestra casa consume 70% del agua que tenemos disponible entonces nos estamos gastando el recurso finito vital en un proceso que sabemos que genera 35% de los residuos entonces ya sabemos desde que estamos produciendo un tomate que va a acabar en la basura así de mal estamos en términos de sistema entonces es la historia de terror ¿cuál es la historia feliz? a mí me tocó vivir en el 2013 el tifón Jaya en las Filipinas en 24 horas pasamos de estar todos bien a tener 4 millones de familias prácticamente rotas o sea 10 millones de damnificados porque pasó un tifón el más uno de los más impresionantes de la historia y ahí fue cuando entendí primero que el progreso o a lo que llamamos progreso no nos está generando lo que realmente necesitamos no está sacando de esa brecha de la pobreza o de la desigualdad a la gente que está ahí que tradicionalmente lo ha estado es decir no ha resuelto esto estoy hablando hace 10 años una reflexión de eso fue cuando fuimos a entregar ayudas por parte de la empresa con la que yo trabajaba una empresa cementera fuimos a las zonas de desastre llevamos agua llevamos de todo estando allá saqué una fotografía del colegio o de la placa donde decía que ahí hubo un colegio el día anterior porque ese día ya no había prácticamente nada tres niños bajo una palmera en un lugar así súper desolado y los tres niños pues agarrando sombra porque estábamos a 36 grados y el hermano mayor pues era como ahí el que se rifaba para conseguir algo de comida después de seis días de tragedia entonces esa es la realidad a la que nos estamos aproximando que lo podemos ver muy lejos en Filipinas o lo podemos ver muy cerca en Tabasco lo podemos ver prácticamente dentro de las mismas ciudades entonces es una realidad que está la parte bonita de la historia porque tiene una parte bonita fue que llego de la misión subo unas fotografías al Facebook como hacemos todos como para compartirle a la familia que está bien lejos y pongo esa fotografía y una amiga que trabajaba en el club rotario de Filipinas y en el sistema financiero ve la foto se da la tarea de buscar dónde está geolocalizada esa escuela y se da cuenta que ahí no hay ninguna ayuda porque es una zona súper olvidada y con ella empezamos a generar el cómo reestructurar la escuela yo soy ingeniero civil algo en esos tiempos hacía en términos estructurales empezamos a hacer un proyecto conseguimos el financiamiento y logramos hacer una primera intervención para que reconstruieran la escuela porque los niños no tenían clases además de que no tenían agua ni comida ni nada había que regresarlos por lo menos a la educación y dos años después con la compañía y con otras organizaciones vemos que pues tienes un lote lleno de containers que te generan un problema porque eso es basura técnicamente porque eres una empresa de cemento no de containers es un país que es un archipiélago que vive del comercio marítimo o sea tiene containers para aventar al cielo y dices oye si la gente quedó vulnerable porque vivía en unas casas muy endebles ¿por qué no hacemos casas en containers? ¿no? ¿por qué no aprovechamos los 25 metros cuadrados o los 50 metros cuadrados que podemos generar de una y lo adecuamos le metemos innovación le metemos tecnología le metemos paneles solares hacemos unas villas donde se pueda generar o potabilizar el agua que además este era uno de los grandes desafíos en estas zonas y bueno eso nos lo imaginábamos como macro como uy tenemos una gran posibilidad de resolver el problema en términos país bueno no lo logramos pero lo hicimos en pequeño ¿no? y conseguimos lana y conseguimos algunas voluntades por ahí para poder generar toda esta segunda intervención en la escuela poder meter esta infraestructura que le diera a los chicos muchas más oportunidades de estudio de resiliencia a sus familias etcétera entonces al final de de la historia creo que lo importante es el poder de la comunicación con una fotografía pudimos partir a hacer algo que probablemente no hubiera sucedido el poder de las voluntades cuando logras entender al que está en la silla de enfrente qué le duele o qué no le interesa y cómo llegarle y el poder de la colaboración los que ya estamos a lo mejor trabajando en pro de algo cómo podemos sumar conocimiento recursos capacidades equipo de trabajo etcétera entonces desde mi óptica creo que esos son como los factores fundamentales en los que debemos empezar a trabajar sacar la palabra expertos esto no necesita expertos esto necesita gente convencida con huevos y con ovarios perdón por el francés pero creo que esto es lo que necesita para pues realmente hacer una transformación del modelo de desarrollo de las ciudades y de los entornos donde vivimos y obviamente de una sociedad que sea mucho más equilibrada en términos de desarrollo buenísimo muchísimas gracias no bueno empezaste la historia feliz y yo decía como a qué hora se convierte o sea la historia feliz es que hubo un tifón no bueno como que algo así algo así pero bueno muchísimas gracias Mau Pris si nos quieres compartir platicar echarnos un rollito desde Per Social y Kat dale pues más que nada más que un rollo o sea como que me encantó escuchar a todas las personas aquí en el panel que no conocía a nadie más que a Marta y darme cuenta que creo que como un denominador de los que estamos aquí sentados y hablo aquí sentados en general los que están ahí en el Facebook Live los que están aquí en el restaurante escuchando yo creo que si nos conectamos con lo que nos apasiona es un poquito más fácil relacionarte con la pregunta de cómo puedo hacerlo mejor porque cuando yo escucho a Andrés y estoy como súper clavada escuchando todo pues evidentemente está totalmente fuera de mi cancha lo mismo la arquitectura lo mismo la estación de radio lo mismo todo lo demás entonces cuando tú te relacionas desde el lugar donde tú te conectas lo que a ti te apasiona sea lo que sea y la pregunta te la haces muy honestamente de cómo puedo hacer esto que me apasiona o cómo puedo contribuir a que sea diferente y a qué me refiero con diferente no es cambiar la forma sino el fondo como esta parte de decir qué puedo hacer yo de esto que sé hacer o de esta capacidad y de esto que me conecta a mí que le haga un beneficio pues a otras personas de entrada a la parte social y también a la parte ambiental cómo puedo yo pues ser ese granito de arena que todo mundo habla del granito de arena y si realmente fuera eso real pues no estaríamos donde estamos las problemáticas son catastróficas y la escuchas y te quieres esconder abajo del sillón pero pues evidentemente todos podemos hacer algo y yo lo que les invitaría y es a lo que siempre les digo a los chicos y chicas que estudian la materia que llevo yo de modelo de negocio sostenible es más allá de lo que sea te tiene que conectar te tiene que superprender lo que haces y que te entusiasme la forma de hacerlo diferente entonces y diferente pues puedo estar aquí tres horas hablando del diferente pero tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita de esta economía circular de este pensar cómo puedo generar beneficios sociales y ambientales cómo puede ser mi impacto menor en esto que estoy conectándome y haciendo ya sea un restaurante una pieza inclusive de arte un programa de radio una política pública etcétera entonces bueno creo que más que nada la reflexión personal que me llevo es esa que me encanta seguir compartiendo con gente que está conectada que le entusiasma que les cambia la cara cuando hablan de lo que hacen y eso es increíble y bueno eso hay que contagiarnos hay que inspirarnos y hay que inspirar a otros para que se conecten y hagamos esto pues algo un poco más sustentable en donde vivimos creo que por ahí buenísimo muchísimas gracias amiguita gracias por estar aquí por tu mensaje este Filipe si nos quieres platicar pues sí estoy entendiendo entre lo que dice Priscila y Mauricio y veo algo muy semblante lo que pasa en lo que podría dar de recomendaciones pues primero es una una base que siento yo que es la información la información nos llega por muchos diversos canales y a lo largo de los años aquí hemos entendido cómo podemos empezar a recibir la información podemos bajar la información con la en el microcosmos que es el Moser es pequeñito no estamos hablando de una gigante economía pero si estamos 30 personas trabajando todos los días y si nosotros podemos dar nuestro granito en ese en esa economía circular en esos temas sustentables pues entonces sí tenemos que bajarla a una información sencilla que la gente entienda porque tenemos diferentes niveles socioeconómicos en un café todos tienen que empezar a entender fácilmente cómo podemos procesar ciertas cosas por ejemplo el cero desperdicio que todavía no lo llegamos pero llegamos a los perecedores a un alto grado de bajarle a la basura pero obviamente es prácticas tras prácticas es como repetir las cosas y ahí quien tiene esa pasión la tiene que tener y eso sí es algo que nos tiene que cada mañana nos levantamos y nos decimos ok ahí vamos pases por pases y si veo ahorita retrospectivo lo que hemos logrado en esos años siento yo que sí es un orgullo padre que al final podemos compartirlo con la gente y eso también es la disciplina que también es un tema a veces difícil hay volver que hay que repetirlo hay que ser constante no se les olvide y por eso entran de repente los temas también de procesos y todo eso si lo podemos conjuntar necesitamos también la comunicación necesitamos también poder trabajar con gentes responsables con gentes que también entienden ese mismo camino por ejemplo la gente que trabaja en el reciclaje la gente que trabaja en los productos del Terunio aquí cercanos que tratamos de buscar negocio tratamos de ver a ver cómo podemos ayudarle al reciclaje cómo podemos apoyar nuestro granito cómo podemos tener los productos de Moser que viene del sábado del mercado orgánico que a veces es un tema de precio y también mi público no todos tienen un presupuesto elevadísimo entonces tenemos también que trabajar con el receteo tenemos que venderle la idea de que podemos con poco vender mucho entonces todo eso se me hace que es un compendio increíble y a mí me pasiona y a todos nosotros nos interesa mucho y también estar escuchando por ahí por allá el benchmarking que por ejemplo en Suiza existen tiendas que se llama lo fresco de ayer nada más la palabra que dice está súper fresco lo fresco de ayer quiere decir que hay tiendas que revenden sus panes hay panaderos hay tiendas que venden sus productos a un 60% de descuento que otra vez entramos en un renglón económico accesible y además es de alta calidad hasta las tiendas los supermercados en Europa han tenido un desperdicio gigante y volviendo al tema que tienen que procurar la información mediática que si hay un horario espacio donde se venden las cosas a un precio inferior pero no quiere decir que la calidad es menor y entonces eso es también algo que a mí me interesa mucho estamos en negociaciones con Chit en México es una empresa que queremos también trabajar con nuestra productora de pan de todos nuestros pasteles que a veces no se venden de inmediato para darle un círculo y que pueden llegar a un destino diferente y que también al final ganamos a una clientela nueva y diferente entonces todo eso me sigue apasionado y con ustedes pues aprendo mucho en ese día de hoy buenísimo muchísimas gracias Felipe gracias por lo que nos compartes y gracias por el espacio a ti y a Silvia muchísimas gracias Silvia un placer estar aquí un gusto en este lugar que está increíble y bueno me gustaría este bueno Bernardo vas y después vas bueno pues antes que nada me encantó la convocatoria este panel porque el panel es variopinto como se dice tiene diferentes experiencias pero con un denominador me parece que dentro de todos los temas que se tocaron nos da un panorama sumamente interesante y podría yo concluir de que lo que hace falta es mucha conciencia transmitir esta conciencia con mucha pasión creo que cuando hacemos las cosas con pasión todo funciona bien y bueno me encanta participar en este tipo de dinámicas y sobre todo buscar en esta conciencia el equilibrio y el balance en la vida y por último cambiar el discurso que a lo mejor puede sonar un poco estereotipado este planeta nos ha dado mucho y el cambio de discurso es que podemos nosotros darle a este planeta con esto yo concluyo mi participación muchas gracias muchísimas gracias Bernardo y gracias por compartirnos estas cosas novedosas que tú haces interesantes como decía Pris como para conectar para que la gente se apasione como lo hizo Filipe cuando habló de lo que estaban haciendo aquí muchas gracias muchas gracias por venir Tere pues ya sabes verdad que a Andrés por ser de casa le toca al final lo siento jefe perdón perdón no pues muchas gracias por la invitación la verdad es que estoy muy contenta porque siempre escuchar diferentes puntos de vista nos enriquece al final todos tenemos todos aportamos y tenemos algún grado de experiencia que puede abonar de manera positiva yo creo que al final regresar hasta cierto punto a nuestros orígenes no es malo es decir anteriormente pues el ser humano buscaba la manera de aprovechar al máximo los recursos naturales sin dañar a la naturaleza y lo platicaba hace rato con Pris también y decíamos también teníamos que darle el valor al objeto o sea anteriormente había un intercambio o el famoso trueque estamos hablando hace 10 mil años así se manejaba la vida antes había un trueque tú ofrecías algo y no importaba si tu objeto era pequeño lo cambiabas por algo que tú necesitabas entonces el poder hacer conciencia de qué es realmente lo que necesito y en qué voy a invertirlo y de qué manera lo voy a hacer y en qué periodo eso también nos puede ayudar mucho a mejorar nuestra economía de entrada nuestra economía familiar hoy en día vivimos a pasos agigantados y queremos tenerlo todo de manera inmediata la web nos ofrece productos de manera inmediata tú solamente das un clic y te llevan a tu casa cientos de objetos por día pero a veces ni siquiera lo necesitas entonces no está mal consumir lo que está mal es no tener una economía saludable de entrada en nuestros propios bolsillos el consumo que estamos haciendo de los objetos y ahora sí viene lo que platicábamos la calidad del objeto si tú ofreces un objeto de calidad pues vas a tener un cliente cautivo porque sabes que lo que estás comprando es muy bueno y a lo mejor te vas a tardar dos años en comprar otra vez eso o tres o cuatro o diez pero al final te estás llevando algo de valor más allá del valor económico sino del trabajo que estás poniendo en ello entonces yo sí creo que estamos muy a tiempo de recuperar ciertos hábitos que anteriormente eran muy saludables hasta la cuestión mental la cuestión de la alimentación de cómo nos movemos para poder tener una mejor calidad de vida en cuanto a la economía y en cuanto al medio ambiente muchas gracias buenísimo muchísimas gracias que linda por compartirnos y muchísimas gracias por venir por acudir a este panel hoy ha sido súper relevante tu presencia como se vio en varios momentos el tema de la comunicación de la educación pues es es el tema en esto entonces pues mil mil gracias gracias por darte el tiempo este pues vas vos pues no mucho más que agregar creo que ha habido avances digo hace algunos años aquí salió el tema de los autos eléctricos híbridos los paneles solares pues eran inaccesibles no inalcanzables hoy en día ya están mucho más de cerca del consumidor más los paneles solares y también por un asunto de ahorro y solo porque pues eso digo también una buena política ambiental necesita mucha participación del estado y al revés luego una buena política económica necesita nula participación del estado entonces también cómo llegar a este tipo de convergencias de acuerdos para que ambos mundos se hablen yo más joven pues buscaba digo sigo buscando mucho el diálogo pero también creo que si necesitamos pues que haya más responsabilidad de los costos que se han generado como digo hasta hace apenas poco consideramos los desperdicios siempre consideramos los insumos pero nadie se hacía cargo de los desperdicios digo la economía circular es una de estas alternativas para primero revalorizarlo pero bueno solo si los valorizamos se vuelven importantes pues no es como bueno yo tengo que hacerme responsable de mis externalidades de mis daños y en ese sentido creo que pues ni modo quien le toque pagar esta acumulación histórica de daño al ambiente pues que ya le toca hacerlo me ha tocado debates en los que es que si pasas la ley de cambio climático vas a llevar a la economía al suelo vas a generar pobreza porque los empleos y bueno vas a generar pobreza en algunos sectores pero pues también van a renacer otros por ejemplo el de las renovables así como los fósiles van a estar sufriendo pues los de renovables van a estar y así es este mundo el problema es que vamos tarde vamos tarde y eso es lo que asusta ¿no? que tenemos poquitos años para estos grandes umbrales que el mundo se ha puesto como el cumplimiento de la agenda 2030 precisamente al 2030 el acuerdo de París para no superar el 1.5 grados 2 grados ya estamos muy cerca de hacer 1.5 y ahora por ejemplo ya no estamos hablando de escenarios hipotéticos de cambio climático sino ya se habla de mecanismos de pérdidas y daños o sea que es esto ya tenemos que hacernos cargo de los costos incurridos por lo que ya está haciendo el cambio climático no estamos hablando a futuro entonces creo que también en este balance creo que el sentido de urgencia es clave y un último punto es la juventud ¿no? porque pues ellos como bien decía una activista sueca joven llamada Greta no se vale ¿no? o sea como que los que están tomando las decisiones hoy no necesariamente van a sentir las consecuencias de sus decisiones y a mí me asombra digo damos clases ahí en la UNAM como pues de repente también hay este enojo de decir bueno a mí sí me da ansiedad climática ¿no? de que mis pesadillas son que el mundo va a estar en situaciones terribles invivibles inhabitables y creo que todos los que tenemos hijos, hijas sobrinos, sobrinas pues ahí sí es cuando te cae el 20 bueno tengo que hacer algo porque pues sí quiero que estos pequeños y pequeñas pues tengan el derecho lo que es el concepto de la equidad intergeneracional de por lo menos tener lo mismo que nosotros tuvimos ¿no? entonces creo que la toma de decisiones la responsabilidad de los que toman decisiones tiene que girar en torno hacia allá y también lo estamos viendo pues en el nivel digamos poniéndonos en lo político las elecciones en su momento ya están siendo los jóvenes ya se fijan más en quién por lo menos en las campañas atienden estas problemáticas ¿no? algo que pues históricamente no es como la prioridad y digo en estos países como el nuestro sigue sin serlo pero creo que ese sería un poco el balance de esto y obviamente reitero el placer de conversar con todas todos diferentes perspectivas Marta por insistir en que esto sucediera y bueno pues muchas gracias muchísimas gracias Andrés no pues qué gusto escucharte y esto que platicas de la emergencia climática ¿no? y entonces cómo cómo lo vemos cada una cada uno y cómo lo vivimos y qué es lo que podemos hacer ¿no? entonces pues está súper interesante mil mil gracias por lo que nos han compartido ha sido súper enriquecedor nos vamos esto también es un poco un piloto de un proceso participativo queremos como ampliar el proceso participativo que ya hacemos desde Pola y que un poquito habló Andrés y esto pues es un piloto para lo que queremos es cómo tenemos como esto de la gente es que no sé cómo decirles oigan o sea porque si digo común y corriente pues no porque no es así pero cómo obtenemos de esto de personas que no son específicamente especialistas pero que desde lo que están haciendo pueden aportar grandes ideas y grandes cosas pues para seguir haciendo lo que hacemos que es diseñar legislación y política pública entonces pues mil gracias nos llevamos un chorro de aprendizajes seguramente hay la mesa de aquí atrás que es el respaldo gracias Andrea Frida mi chiquita Regina que pues estamos tomando notas de todo y también tomando notas de lo que el público está diciendo por ahí les pasaron un QR si nos hacen favor de bajarlo es un par de preguntitas que nos va a dar información súper valiosa para que podamos como esto seguir ampliando la visión que tenemos entonces y ahorita pues muchas gracias damos un poco cierre a esta primera parte que es la conversación y sus experiencias y aprendizajes y vamos a contestar les voy a pasar algunas preguntitas para que nos hagan favor de responderlas voy a decir la pregunta y quien se anime y diga yo pues le paso le paso el micrófono de Cintia que está por aquí en alguna mesa nos pregunta ¿qué acciones colectivas subrayado el colectivas podemos tomar de acuerdo con la urgencia y escala de la crisis climática? es decir más allá de las acciones individuales entonces no sé quién quién va si no como en la escuela vas Pris ay no perdóname vas Mau te paso el micrófono Mau listo gracias bueno yo siempre uso una analogía que me funciona bien y es un poco como la película de Armageddon o sea viene el meteorito no hay manera de quitarnos y hay cuatro cinco seis personas que no son a lo mejor las más expertas pero son las que hay y así es como tenemos que resolver esto entonces ciudadanos empresarios quien hace política pública tanto en la parte técnica como en la parte legislativa gobierno etcétera tenemos que subirnos al mismo barco y poner prioridades hacia adelante mientras esas prioridades no estén claras nadie va a hacer su parte algunos van a jalar para un lado otros no van a hacer caso los recursos no van a llegar a tiempo etcétera entonces si necesitamos construir una conversación que sea que sea frecuente donde estén incluidas las diversas visiones y las diversas necesidades porque todos tenemos un foco específico una forma de entender la vida necesidades específicas capacidades distintas y creo que el gran error del modelo en el que vivimos hoy ha sido eso que nos ha dictado una forma de vida un estilo de consumo una forma de producción un estilo hasta de cultura hasta de vestir entonces mientras no tengamos esta posibilidad de empezar a hilar desde la diversidad interconectar todas estas diferentes microvisiones y crear una cosmovisión más grande va a ser muy muy complejo avanzar y siempre va a haber como un estirillo afloje entre mis intereses a ver cómo medio nos ponemos de acuerdo para que haga juego con los tuyos y es al revés entonces tener un interés común y más bien yo alinear mi propio interés sobre esa línea de visión colectiva y creo que las empresas sin ponerles pues ningún énfasis mayor tienen la posibilidad de ser grandes implementadores entonces si la empresa entiende que puede hacer negocio que puede crear valor en el consumidor que puede diferenciarse el mercado y sobre todo crear mayor reputación haciendo las cosas de otra manera creo que vamos ganando todos porque nos vamos metiendo al mismo barco pero si si se resisten a hacerlo porque hay que invertir inicialmente o porque hay que salirse de su zona de confort vamos a seguir pasando como las duras y las maduras lo que decía Andrés vamos a pasar de evitar un límite que no queremos rebasar a empezar a calcular los daños que nos van a alcanzar sí o sí porque somos incapaces de tomar la acción ese sería como mi punto de vista buenísimo muchísimas gracias a mí me gustaría también aportar un poquito como a esto sobre qué acciones colectivas pues en realidad son las colectividades las que ponen en la agenda de los tomadores de las tomadoras de decisiones el tema ambiental o sea son como estos grupos como estas colectividades estas comunidades ciudades colonias etcétera que dice pues este tema nos está interesando y entonces necesitamos resolver es quien transmite esta percepción de problema público entonces también esa es una forma de que las colectividades y espero atender al concepto de colectividades de la persona que preguntó puede pues esto hacer un cambio ¿no? hay otra pregunta ¿cuáles son los mecanismos ciudadanos artísticos o políticos más importantes con los que contamos para impulsar una agenda ambiental responsable que logre frenar el crecimiento de la mancha urbana la privatización del agua o el desarrollo urbano que privilegia el uso del vehículo pues vas arquitecto por favor vas Bernardo ajá artista ciudad me suena que tú que leíste ciudad de economía circular de las ciudades te la sabes pues no no me la sé y no sé si mi respuesta va a ir encaminada a lo que se pregunta pero nuevamente reforzar que en la propuesta urbana en el nuevo urbanismo tenemos que pensar diferente tenemos que pensar en el hombre antes que nada que para eso trabajamos muchos profesionistas tenemos que pensar en que las ciudades sean más acorde al entorno en el que se vive lo platicaba yo con Priscila hace un momento que me parece absurdo vivir a 20 kilómetros del colegio de los hijos para transportarlos contaminar generar tráfico cuando debería de ser obligatorio vivir o tener a los hijos en la zona en donde uno vive eso por un lado entonces creo que hay políticas en este sentido que no se han tomado hay muchos países que ya las implementan y si no tienes multas sumamente poderosas cuando tú inscribes a un hijo en un colegio que te queda 30, 50 kilómetros de tu casa y eso por un lado luego generar espacio público en las ciudades recuperar los espacios muertos creo que hay cantidad de zonas descuidadas en donde se le puede dar valor al entorno de las colonias que están desprotegidas en muchos sentidos y el espacio público va a generar actividades donde se va a resolver cuestiones de pandillismo eso se radica por cuando hay actividades deportivas entonces yo creo que sí hay muchas políticas a seguir desde el punto de vista urbano y lo que decía yo en mi primera intervención buscar mucho más paisaje urbano más espacios verdes que van a recuperar mucho de este cambio climático o por lo menos va a ser ese granito en cada una de las ciudades o de los contextos urbanos en donde vivimos muchísimas gracias y bueno Tere y abonando un poquito lo que dice Bernie yo creo que al final también los gobiernos tienen que ser mucho más duros al momento de ceder un cambio de uso de suelo o sea hemos visto cómo ha crecido la mancha urbana de repente hay colonias en donde justamente no llegan los servicios en donde no llega el transporte en donde es difícil llegar la luz en donde no se le exige a un desarrollador de primera entrada que cumpla con todos los requisitos para poder crear un nuevo desarrollo y sabemos de muchos desarrolladores que dejan los proyectos al ahí se va que se van y que dejan a las familias con una inversión importante que represente el patrimonio de su vida que además están ocupando un lugar territorial que no les corresponde o que no es apto para ser habitable a cambio de una muy buena remuneración económica entonces si realmente los gobiernos también pusieran empeño en poder exigir la responsabilidad o el grado de responsabilidad que puede tener por ejemplo un desarrollador o un constructor en esta materia solicitando ahora unas nuevas normas de una arquitectura sustentable tendríamos también otra calidad de vida y no tendríamos que estar manejando dos horas para llevar a nuestro hijo al colegio 40 minutos para llegar al trabajo o estar esperando que pase el autobús dos horas porque no llegan entonces creo que también ya es necesario poner un alto a un crecimiento desmedido de una urbanización o crear y aquí el arquitecto pues es el que sabe una urbanización inteligente muchísimas gracias Tere pues yo creo que esto que tocas también pues es fundamental y por aquí entre el público hay gente que implementa política pública en Querétaro y veo que además toman muchas notas entonces seguramente trabajarán en ello entonces gracias por la pregunta Luis Fernando no dije de quién era perdón y bueno ahí me voy a tomar dos preguntas más que son del público que está en Facebook y después de esto pues un poquito vamos a irnos hacia el cierre algunas participaciones que tenemos anotadas pero ya casi vamos a terminar de Parquesquín hace ¿es factible llegar a tener ciudades basura cero? ¿por qué sí o por qué no? es como la pregunta del millón ¿quién quiere contestar eso? ¿Andrés? Bueno, yo la voy a contestar voy a tratar de ser breve porque podría tomar horas para contestar esta pregunta yo creo que sí se puede claro que es posible que sea idealista bueno, más bien soy idealista pero de verdad estoy convencida que sí se puede hemos visto tenemos en Poléa mucha experiencia trabajando en muchos estados con municipios también algunas alcaldías y con la federación y hemos visto cómo sí se logran cambios de comportamiento entonces creo que esto todo tiene que ver con un cambio de comportamiento que se va a dar cuando tengamos una emergencia un poquito como lo decía Mauricio bueno, cuando estábamos con el COVID que nos organizamos porque nos organizamos o sea, no había de otra ojalá lo hagamos antes pero si no el cambio climático nos va a empujar a que nos organicemos a fuercitas y nos vamos a organizar cueste lo que cueste yo sí creo tengo la firme convicción no es una esperanza es una convicción de que sí puede haber ciudades basura cero y que se requieren pues esto esfuerzos de todos los actores relevantes del gobierno también de la academia y con creatividad de la sociedad civil y los medios de comunicación son súper importantes en este tema entonces bueno pues creo que sí se pueden construir cosas interesantes ah ya van a complementar ahora sí ahora sí nos picaste la lengua bueno yo creo que el único elemento en el que cualquier ser humano sin importar ninguna condición particular que nos logra poner de acuerdo es el dinero cierto es el único elemento en el que alrededor de él creo que no hay ser humano que no se logre acomodar el día que la basura deje de ser basura y se convierte en dinero ese día vamos a poder ser basura cero como ciudad como empresa o como comunidad ¿por qué? porque todo el mundo se la va a pelear ¿no? y casos en la historia hay creo que de sobra ¿no? con la minería etcétera entonces en el momento que el mercado le ponga un valor real a cada elemento que hoy nos está generando un problema en lógica de basura en ese momento se va a volver un negocio y va a haber alguien o muchas personas alrededor de ese negocio queriéndolo aprovechar para mí ese es el desafío ¿cómo volvemos dinero o cómo volvemos atractivo al valor de mercado cualquier elemento que hoy nos está generando un problema de contaminación? Filipe ¿tú querías decir algo? Gracias Lo que también se me ocurre pensar es también la sociedad en sí mismo la colectividad si hablamos en Suiza de milicias quiere decir que uno va al ejército pero ya no es interesante andar haciendo ejército con armas para pensar que el futuro enemigo ruso nos va a invadir no hoy en día en Suiza la interesante propuesta es socialmente los jóvenes que están involucrados en procesos de milicias van a estar apoyando a diferentes regiones estados y se involucran con responsabilidades entonces yo digo la sociedad socialmente responsables para que las comunidades tengan un cierto aprendizaje creo que eso podría ser interesante hay ciertos países que llevan una perfecta organización a nivel de las comunidades que se tienen su tarea o tienen su misión por año o por mes o por edad entonces también reunimos la sociedad en vez de separarla eso puede ser un tema súper interesante buenísimo muchísimas gracias Philip había otra pregunta pero creo que por cuestión de tiempo desafortunadamente no la vamos a poder contestar aquí pero si entran posteriormente a YouTube que es donde vamos vamos a subir el video de este conversatorio ahí vamos a subir la respuesta a la pregunta que nos hizo Sofía Mendoza para también poder ceder el uso del micrófono a algunas personas que están aquí en el público y que quieren participar entonces le voy a ceder la palabra a Irma Hola me siento muy afortunada de compartir este momento con ustedes es increíble ver tantas personas que se ocupan y se preocupan por el medio ambiente la pregunta va dirigida a quien quiera contestarla sería ¿qué le dirían a las personas que nos dicen como que nuestras pequeñas acciones cuando realmente para nosotros no son pequeñas acciones no son significantes? Muchas gracias Irma a ver sí le pasamos el micrófono al que estudió Pris gracias ya me echaron la pelota pero sí sí está está interesante porque sí es cierto porque cuando uno está haciendo lo que no aunque lo que mejor que puede esa es una muy buena frase yo lo que lo que respondería es ¿y tú qué estás haciendo? ¿no? es un poquito hay que regresarle la pregunta porque al final de cuentas yo lo que creo es que si hay un poquito de conciencia en las personas la que sea la conciencia al nivel que sea haces algo ¿no? entonces cuando alguien te cuestione oye bueno pero a ver eso que estás haciendo cómo va a ayudar a que la gente en Haití no esté inundada y eso que estás haciendo cómo va a impactar a los que se están muriendo de hambre y así ya sabes te cuestionan así todo eso entonces te quedas callada y decir pues sí a eso no ayuda pero por lo menos estoy haciendo algo que puedo que está dentro de mis posibilidades y no estoy volteando la cara hacia una problemática que existe y que es real y que afecta a todos entonces creo que la pregunta es como regresársela es la estrategia de y tú que estás haciendo que parece frase de mercadotecnia pero bueno podría funcionar ya está la vamos a registrar Andrés anótala buenísimo muchísimas gracias y no me pasa y tenemos una pregunta de Lalo por favor igual pasa aquí a esto que es como una especie de trono para que les hagas la pregunta por favor siéntate el banquillo de los acusados Javier bueno muchas gracias ha sido valiosísimo para mí la verdad es que he aprendido muchísimo de todos ustedes pero hay algo que me preocupa un poquito en la parte de sustentabilidad se habla de tres patas la económica la economía circular estamos centrados en ella desde luego está la ambiental de la que hemos hablado bastante pero está la social y en la social de repente somos un poco frágiles me preocupa esa parte porque cuando pensamos desde las acciones elementales que como ciudadanos podemos hacer y que creo que son muy importantes y como decías justo hace un momento aunque mi aportación sea muy pequeña de la suma de muchas aportaciones pequeñas se pueden lograr grandes impactos sin embargo sobre todo en lo que son política pública por ejemplo o decisiones gubernamentales que incluso deberían de ser impulsadas por los ciudadanos y no que estemos esperando a que los políticos se les ocurra que eso no va a suceder o se les va a ocurrir si tiene motivaciones electoreras pero no se les va a ocurrir por otra causa o por una causa de fondo entonces allí la cuestión es que todas estas cosas se deberían de analizar desde las tres patas y muchas veces son bien fuertes en lo ambiental y muy poco en lo social y desde el punto de vista de la ciudadanía el lugar tal vez de poner de tener la esperanza de que el gobierno resuelva decías tú hace ratito el típico problema de separo la basura la saco y la juntan y valió pero no hay que hacer eso hay que llevarlo a donde la reciclan o sea tenemos que tomar como ciudadanía en las manos darle esa solución y también en lo que decías de los emprendimientos por ejemplo a mí se me hace bien valioso yo creo que los emprendimientos hay que fomentar todos los emprendimientos que trabajen en el reciclaje en el reuso y en las formas inteligentes de hackear a la obsolescencia programada y a todo ese tipo de cosas ahí es en donde creo que la política pública realmente debería de apoyar esos proyectos con extensiones impositivas con fomento a la creación de empresas de ese tipo yo creo que para eso si necesitamos al gobierno para que nos mande tres camiones de basura para tres tipos de basura entonces creo que allí si necesitamos mucho ese apoyo del gobierno y en medidas que realmente tomen en cuenta las tres patas porque de fondo para mí mientras la desigualdad y la distribución de la riqueza sean tan salvajes como son lo que decías 1% versus 99 no hay manera de pedirle a la gente que se está muriendo de hambre que consuma productos sustentables o que haga simplemente que haga consumo local está un caso tremendo los huaraches en Oaxaca ya se le llama el guardián porque es el último que está haciendo huaraches de cuero con suela de llanta la suela de llanta reciclada el cuero material natural compras esos huaraches y casi te podría garantizar que te duran de por vida los dejó de vender porque hay huaraches chinos hechos de plástico y que duran una semana pero los compran porque son baratos entonces pues más que pregunta yo lo que quisiera es aquí al panel a lo mejor pedirle su opinión sobre cómo piensan que podríamos trabajar más en esa parte así como podemos hacer pequeñas acciones para lo ambiental qué pequeñas acciones que sí podamos hacer desde nuestra casa pueden influir en lo social sería mi pregunta concreta muchísimas gracias híjole creo que esto va subiendo de complejidad como en los juegos vas Andrés gracias no sé o sea desde nuestra casa digo el concepto de desarrollo sustentable pues es complejísimo complejísimo no he evolucionado desde que apareció y para no hacer el cuento largo pues hoy es la agenda 2030 y tenemos 17 objetivos 169 metas y una cantidad de indicadores para decir así o sea si cumples eso estás logrando desarrollo sustentable pero siempre la consecución por ejemplo los tres sistemas que hablas económico social ambiental puedes lograr que dos logren sus objetivos pero no necesariamente el tercero te pongo un caso las grandes granjas de energía eólica buenísimos ambientalmente porque estamos dejando de usar combustible fósil buenísimo económicamente porque hay una empresa que se está haciendo dinero y pues hay empleados etcétera pero resulta que socialmente no es tan bueno porque despojaste mucha gente de su territorio entonces te digo la convergencia de los tres sistemas siempre es complicada y en esta lógica pues pues te decía digo lo social es cómo logras que el sistema social esté realizado pues con mayor alfabetización con ingreso per cápita por menos pobreza etcétera entonces bueno si atiendes esos en un proyecto que al mismo tiempo atiende los objetivos ambientales y los objetivos económicos logras la fórmula mágica pero no si es el típico tres círculos que se intersectan pero pues puede estar dos intersectados pero el tercero no entonces esto pues no es del todo sustentable pero sí creo que si ha habido un tema constante a lo largo de la historia con el desarrollo sustentable y que ha sido mucho la agenda de los países en desarrollo es la pobreza y volvemos a eso tú lo mencionaste entonces creo que desde casa bueno pues es esta conciencia esta educación también como como educadores de nuestros hijos nuestras hijas pues tratar de transmitir esto que ya lo traen afortunadamente creo que también la educación ahora no falta mucho pero son mucho más conscientes mi hijo el otro día me ha regañado porque compré una maruchan digo no porque una cuestión ahí equis no papá porque tiene unicel ¿no? y dice pues sí tiene razón ¿no? entonces pues ya no la compré tenía razón pero creo que pues eso se trata de pues tener ideas pero ideas que también tomen en cuenta este pequeño detalle que se llama la urgencia por ciertos pues la calidad de vida ¿no? que puedas tener lo mínimo necesario y a partir de ahí pues yo creo que puedes dar el paso quisiera sumar algo súper súper rápido que es en donde yo me muevo en los últimos diez años en proyectos sociales en comunidades rurales en áreas naturales protegidas porque evidentemente bien dices si hay una una serie de personas que están en un área natural protegida y les estás diciendo no talen no contaminen el río y tal pero no tienen que comer y tienen una calidad de vida terrible pues difícilmente te van a voltear a ver y menos te van a hacer caso entonces en estos proyectos en los que los últimos diez años he estado involucrada lo que sí les puedo decir es que hace mucha falta de personas como todos ustedes como todos nosotros que queremos hacer algo más allá de de nuestra decisión de compra sino que apoyar esas asociaciones organizaciones civiles hay muchas organizaciones y les puedo decir que todas estas organizaciones que son sin fines de lucro están así como muy necesitados ustedes dicen ay pero es que yo no tengo lana para dar no es solamente el dinero son donativos en especies son donativos en tiempo o sea a lo mejor tú eres buenísimo en redes sociales y lo que necesita esta organización que trabaja con las áreas naturales protegidas de la península de Yucatán es que comercialicen lo que están haciendo el grupo de mujeres de la comunidad Zula ¿no? entonces así tal cual entonces vamos a ampliar un poquito también lo que nosotros podemos sumar más que empezar de cero creo que si sumamos a todos estos grupos que ya están haciendo algo por estas sociedades que a lo mejor nosotros ni siquiera nos toca ver creo que aportamos un montón y lo he visto entonces bueno pues es una invitación también esa causa que te mueve investiga donde puedes sumar y pues así tal cual gracias muchas gracias y si le pasas el teléfono el teléfono el micrófono a Mauricio también el teléfono y todo lo que le puedas pasar sino bueno porque causó mucha cosquilla lo que dijiste entonces está bien interesante bueno yo quisiera simplemente completar con que desde mi óptica la economía circular no es ni Chaira ni Fifi ni tiene ideología ni tiene un tema político y eso es importante decirlo ¿por qué? porque actualmente todo se va en eso entre la ideología y la polarización de la información a ver y voy a hablar de los dos lados oportunidades que tiene México creo que México tiene una tremenda abundancia en oportunidades para salir adelante de muchos desafíos de los tres que dije cambio climático desigualdad social y competitividad y uno es la energía limpia por ejemplo entonces por un lado se puede invertir en la gran infraestructura que no tenemos y que no hemos desarrollado por las razones que sean y que también hay mucha gente dispuesta a invertir en ello mexicana de otro lado etcétera y volvernos un país que puede ser un gran líder en este tema pero también podemos empoderar a mucha gente en comunidades o en las mismas ciudades gente que a lo mejor por sí sola esté en una condición vulnerable pero que en estructuras cooperativistas pueden volverse proveedores de energía también históricamente hemos visto la cooperativa como una figura más del pequeño productor de artesanías como de cosas muy específicas ¿por qué no pensamos en esas cooperativas como estructuras empresariales que pueden generar energía que pueden generar tecnología que pueden desarrollar servicios de alta calidad y calificados donde hay una mejor distribución económica porque hay muchas personas haciendo parte de esa estructura que son accionistas al final del día que están cambiando su forma ¿por qué no pensamos en esos miles de millones de remesas que entran al país y que en lugar de que sólo sirvan para echarle el segundo piso a la casa de la familia que tiene al pariente allá pero que el hijo también se va a tener que ir en los próximos años ¿por qué no pensamos en cómo parte de ese dinero se puede reinvertir y que los mismos paisanos los inviertan en sus comunidades en cooperativas que sean empresas en su sitio de origen que evite que su hijo se tenga que ir y que esa misma lana les esté generando dinero no solamente un segundo piso que a lo mejor algún día tampoco les sirve para comer ¿no? o sea ¿cómo empezamos a cambiar el paradigma? ¿cómo empezamos a ver valor en los materiales que hay comunidades enteras que podrían empezar a desarrollar actividades económicas tecnificarlas formalización de empleos los que quieran en todas las ciudades hay barrios donde hay gente que arregla televisiones pero que solo le cobra solo le puede vender el servicio al vecino porque es informal ¿por qué no pensar en una red de reparadores de múltiples cosas que le puedan dar servicios a Mave o a las grandes empresas para que esas también ofrezcan servicios de reparación o de garantía extendida a su consumidor final entonces creo que la economía circular es tan ancha y tan amplia como la queramos ver saquémosle la ideología y la política al tema y metámosle más bien la ingeniería y los números porque ahí están las oportunidades de desarrollo y ahí estamos hablando de pobreza que podemos empezar a resolver de desempleo o de informalidad que México es el 60% de las personas en informalidad que no es poca cosa y que además tenemos muchos materiales que nos están generando problemas un caso sencillo Ciudad de México debe pagar al año 40 millones de dólares al Estado de México para que le guarde su basura ¿qué haríamos con 40 millones en innovación? entonces empezar a preguntarnos a hacernos nuevas preguntas para encontrar respuestas más ad hoc a lo que realmente necesitamos y qué bueno que nos pregunte esta parte social porque a veces nos deslumbramos con la tecnología y a lo mejor vamos a generar un problema más perverso que el actual muchísimas gracias no, ese es el de ustedes gracias y bueno pues por último la participación de Cristina Casas mil gracias Cristi va a ser un gusto escucharte si alcanza buenas tardes pues bueno brevemente hemos estado hablando de una serie de temas relacionados que al final todos estaremos de acuerdo en que estamos hablando de una transición que esto no es una cuestión que se arregle de un día para otro sino que tiene que ser gradualmente ir dando pasos hacia donde queremos y yo quería hacerles una pregunta o sea si realmente lo que necesitamos es hacer un cambio de paradigma es decir necesitamos cambiarnos un chip necesitamos hacernos preguntas diferentes para ver si entonces en ese proceso quitamos el chip que tenemos y nos metemos uno diferente y hemos hablado también pues del tema de que cuál es el lenguaje universal y decías Mauricio pues el dinero verdad hasta que no nos pegue en el bolsillo entonces a lo mejor nos puede interesar quería yo preguntarles una persona de a pie una persona común como cualquiera de nosotros tenemos un gasto vamos a decir tú gastas 10 mil 20 mil 50 mil bueno cada quien en el nivel que se lo permita cuánto deberíamos de pagar por regenerar qué tipo de pregunta es esta es una pregunta que hace un cambio de paradigma entonces si yo gasto 10 mil si yo consumo 10 mil para mis satisfacción de necesidades unas reales otras inventadas cuánto conceptualmente deberíamos promover que entonces la sociedad esté cubriendo costos ambientales y sociales de regeneración o sea regeneración ecosocial muchísimas gracias y aquí nada más teorizando o sea teorizando una idea así como está rudo partiendo de qué bueno un dato de Mau y creo que Tere puso cara de yo exacto entonces voy a empezar con un dato pero creo que hay más datos entonces para mí por lo menos la mitad es decir el 50% ¿por qué? porque la economía hoy depende en el 44% de los recursos naturales así de simple ¿no? así ¿no? como en frío Buenísimo muchas gracias no sé si alguien más están de acuerdo ¿cuánto era? 44% ¿o era la mitad? no me perdí ¿quién da más? ¿quién da más? no yo creo que también al final eso nos orillaría a hacer pues una conciencia de lo que realmente consumimos y ahorita decís algo muy interesante un consumo real de un consumo inventado o sea nuestras necesidades primarias con aquello que lo podemos considerar un lujo entonces con base a eso y lo que decía Mau el porcentaje de acuerdo a cada bolsillo de la persona o de la familia es lo que podríamos aportar pero tendríamos que ser hasta disciplinados para poder llevar durante un periodo determinado una cuenta real de qué es lo que consumimos en qué lo consumimos y en qué se nos ve el dinero porque muchas veces tenemos gastos hormiga tenemos fugas de dinero que más allá de contribuir a una economía sana o a un apoyo económico o un apoyo a la ecología pues estamos desperdiciendo tiempo dinero y recursos entonces yo creo que sí sería importante realmente hacer una conciencia de nuestro consumo día a día por un periodo determinado y de ahí sacar nuestro porcentaje Muchas gracias seré muy amable Concretamente decías Filipe no hemos podido aquí en Mosher no hemos podido decías implementar el tema del reciclaje para que sea win-win para que la empresa que recolecte realmente le convenga porque el venir acá el llevar la gasolina su tiempo es menos de lo que valen los residuos y decías decía alguien el chico anterior ¿cómo se llama? Lalo Lalo decía por ahí está decía es que llévalo a donde te lo reciban sí pero a lo mejor te sale más caro el caldo que las albóndigas o sea el tiempo el CO2 el dinero de lo que tú quieras ¿cómo podríamos de eso porcentaje que estamos hablando realmente estamos listos como para decir yo le pongo 100 pesos al mes no es ni siquiera el 45 que dijiste maravillosamente utópico que sería fabuloso sino ya estaríamos en el siglo 21 realmente podríamos ponerle 100 pesos al mes cada familia ni siquiera cada persona una familia digamos de cuatro personas gastar 100 pesos al mes porque te reciclen tus residuos si no hemos todavía brincado ese nivel quiere decir que no estamos entendiendo nada si hoy estamos esperando que el gobierno con un sistema que no nos cobra teóricamente porque nuestros impuestos no dan para eso y entonces tenemos un nivel un servicio mínimo indispensable lo más barato posible pues nunca vamos realmente a reciclar porque reciclar y hacerlo bien y hacer composta requiere una curva de aprendizaje que no estamos queriendo pagar ¿qué opinan de eso? Fíjate sobre el reciclaje es un tema que en este momento lo voy a volver a meter en la ronda también de mis empleados de mis directivos el famoso reciclaje el famoso reciclaje que hace un par de meses desapareció porque tenían el valor que se le daba a todo lo reciclado ya no les salía la cuenta al final y entonces quedamos sin ningún reciclaje el sábado es un mercado súper importante orgánico y yo estoy ahorita en negociaciones con un centro de acopio se llama El Faro donde yo le dije ¿qué te parece si nos apoyas para el sábado reciclar todo lo que es excepto perecedores y cosas de toxicidad alta pero todo lo demás adelante entonces me dijo sí pero ayúdame tiene un costo entonces estoy en esta ronda de ver cómo vamos a financiar y hablé con el dueño y estamos pensando que tenemos que hacer una aportación todos para que todos los que vienen a ese mercado inclusive yo como restaurante inclusive los que gastemos a veces cosas que se tienen que reciclar tengamos esa oportunidad exacto y la gente que tenga y que vienen a comprar su verdurita vean que wow aquí sí se acopia y ahí se recolta los reciclables entonces eso sí es la tarea que me la voy a tomar y a ver si alguien me ayude buenísimo muchísimas gracias yo he visto que viene aquí y hagamos composta entonces que se llevan el residuo orgánico quiere decir que esa parte pues ya está cubierta pero mientras no entendamos que las cosas cuestan y que si queremos otro mundo mejor pues tenemos que invertirle no nada más echar rollo y hacer leyes que no prosperan que se quedan ahí intermedias porque pues porque no tenemos el nivel cultural todavía para decir realmente le voy a poner y entonces aquí está en mi bolsillo 100 pesos por casa y entonces reciclo composteo y me encargo de mis residuos que no habrá economía circular sin separación desde la fuente sin reciclaje sin compostaje entonces ya empezamos a hablar empezamos realmente lo que es una economía circular gracias buenísimo muchísimas gracias Cristi y bueno pues no olvidar que la primera solución es no generar residuos y ya después nos encargamos de aquellos que sean imposibles de evitar pues entonces vemos cómo nos encargamos de resolverlos aunque haya que ponerle 100 pesos de la bolsa como dice como dice Cristi bueno creo que está un poco difícil que pase y de todas formas bueno pues ya ahora sí que ya ahora sí ya cerramos perdón porque nos alargamos un poquito estaba súper interesante y bueno pues mil gracias muchas gracias Mau porque compartimos la iniciativa y aquí también el diseño del evento y todo muchas gracias Fili por el espacio y también por compartir ideas ahorita Silvia que nos ayudó a que esto quedara muy mono porque lo mío son las leyes como que eso no se me estaba dando el acomodo muchas gracias Pris por venir desde Ciudad de México para platicarnos de las cosas súper padres que estás haciendo Andrés pues mil gracias o sea mil gracias por entrarle a las ideas locas de tu gente colaboradora gracias y gracias por venir si es súper relevante lo que has compartido lo que platicas y esto que vayamos integrándolo con lo cotidiano mil gracias Bernardo también ha sido riquísimo tenerte aquí gracias por tu experiencia como artista como arquitecto en este diseño de ciudades y bueno Tere pues cierro con un poco la cereza al pastel y te ven la comunicación de la educación de transmitir y cómo vamos cambiando y cómo vamos generando pues nuevos paradigmas nuevos comportamientos y nos vamos evitando estos consumos necesidades ficticias que decía Cris entonces pues muchísimas gracias a las dos y a todos y gracias al público que estuvo en redes o ya no están no lo sé y ahora pues platiquemos por aquí cerramos redes y muchas gracias linda tarde vamos a ver vamos a ver vamos a ver